Bueno, pues muy buenos días, vamos a dar inicio a este coloquio Ciudadanos Haciendo Mapas. Y bueno, antes de dar la gran bienvenida a nuestros invitados, quisiera hacer una breve introducción de cuál es la razón por la cual organizamos un evento con esta temática y con este enfoque. Bueno, como varios de ustedes saben, aquí en el instituto tenemos un proyecto de investigación que se titula Los Usos Sociales de las Plataformas Geotecnológicas y usamos como uno de los estudios de caso el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, pero en realidad es un pretexto para dialogar con otras formas y otros usos de los mapas que están fuera del ámbito de los expertos, que es un poco como lo que nosotros vemos normalmente en la universidad. Una de las razones por las cuales quisimos hacer esto es porque los mapas se están convirtiendo en un espacio de incidencia importante, un instrumento para el ejercicio de ciertos derechos, pero así como viene aparejado esta incidencia y este ejercicio de derechos, pues también hay asuntos que todavía no tenemos resueltos sobre los cuales las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos han tenido experiencias directas y creo que el ámbito académico tiene mucho que aprender y mucho que rescatar de la experiencia que los ciudadanos han tenido en el uso de la información geográfica. En este proyecto partimos del supuesto de que si bien ha aumentado muchísimo el acceso a canales y a medios tecnológicos de información y de comunicación todavía existe, como hemos mencionado varias veces, una gran brecha digital, pero es un arma de doble filo, la brecha digital al mismo tiempo que está generando una mayor especialización también genera una mayor exclusión y una de las características que se están observando de los mapas elaborados por expertos es que se vuelven crecientemente más difíciles. Tenemos una académica que se llama Sheila Hassanoff, que habla un poco como de cómo se están utilizando los mapas y las geotecnologías súper, súper especializadas como tecnologías de exclusión, cuando en realidad deberíamos estar hablando de tecnologías de la humildad, ese es el término que se usa, con el hecho de las tecnologías de la humildad y la inclusión, justamente a lo que hace referencia es a la necesidad de apropiación de estas tecnologías en procesos más importantes de democratización del conocimiento. Entonces, digamos que pensando un poco cómo plantear el problema inicialmente, justamente lo que observamos es que si bien hay mapas de muchos tipos, uno de los mapas, uno de los tipos de mapas más visibles justamente han sido los mapeos de crisis y el surgimiento de los voluntariados digitales en el contexto de organizaciones humanitarias, que es donde generalmente la información adquiere como un carácter más estratégico y como que surge de una forma más, como más visible socialmente, pero lo cierto es que así como la gestión integral de riesgos, cada vez se vuelve un asunto menos de carácter humanitario y más de derechos, también la geotecnología y los mapas han ido evolucionando a ser menos un asunto humanitario y más un asunto de derechos donde la cartografía se vuelve un asunto de transparencia proactiva. Y entonces, justo viendo cómo ha evolucionado en la geografía el debate de la cartografía social, pues empezamos como por estas cartografías más tradicionales, donde se hacen talleres cara a cara, donde se plasman el conocimiento y la información sobre los lugares gráficamente y casi sobre papel, de una forma muy artesanal, y eso está coexistiendo cada vez más con APIs. Para quien no conozca, las APIs son las interfaces de programación de aplicaciones que se utilizan para elaborar las rutinas, las estructuras de datos, los objetos geográficos de diferentes clases y las diferentes variables. Sin embargo, creo que lo más importante de este giro de la cartografía es justamente la introducción a la visión más colaborativa, de principio a fin en el proceso de creación de estas geotecnologías. Y entonces, ahora lo que encontramos es lo que se ha llegado a llamar el crowdsourcing, que es justamente las formas participativas de obtención, validación y compartición de la información. Y así, muchos de ustedes seguramente las han visto, han surgido varias plataformas comerciales, desde Google por supuesto, pero también cosas como CartoDB, como Mapillary, como Spotteron, que bueno, o sea, son, como bien lo dije, son plataformas comerciales que ofrecen productos para que los propios ciudadanos no tengan que programar cosas y adopten rápidamente una interfaz amigable para generar información cartográfica de manera colaborativa. Pero también vemos cosas como el famoso Ushahidi, que tiene un origen humanitario, el frontline SMS, que se utiliza en los contextos donde el internet tiene limitaciones y entonces recogemos la información a partir de tecnología analógica. Y eso a su vez coexiste cada vez más con herramientas geocartográficas más libres, con programación a medida, o sea, que requieren habilidades de programación más avanzadas y el mapeo en software libre como R. Y entonces así vemos cada vez más y con más presencia mapas ciudadanos con diferentes grados de especialización, pero que, digamos, cambian el sentido de hacer mapas a ser el mapa por sí mismo, el mapa cada vez más especializado, el mapa cada vez más predictivo, el mapa cada vez técnico, cada vez más técnico, a un mapa centrado en la incidencia y un mapa que se centra en el sistema social y en el objetivo político que se quiere hacer. Y entonces el sentido de hacer este coloquio aquí es identificar cuáles son como las lecciones, las herramientas que las organizaciones de la sociedad civil han desarrollado y cómo han crecido con el uso de esta tecnología para aprender justamente de manera colaborativa sobre estos temas. Y entonces lo que hicimos fue compartir unas preguntas con los invitados de esta mesa y con los de la mesa 2 que empezará en un rato más, justamente para preguntarles quiénes son, cuáles son los motivos que los llevaron a utilizar estas plataformas geotecnológicas, cuáles son sus preocupaciones y cuáles son las demandas sociales que los motivan. Queremos aprender cómo se han enfrentado ellos al reto de gestionar esta información y cómo se ha transformado el uso de la tecnología convirtiéndola de tecnología a secas a algo que llamamos tecnologías cívicas, con propósitos sociales y políticos específicos. Y bueno, sin más, pues agradezco muchísimo a cada uno de nuestros invitados de esta mesa, tenemos otra segunda mesa después, como ya mencioné. Vamos a pasar por muchos temas y por experiencias muy diversas, que es justamente el sentido del evento de hoy. Entonces vamos a ver cosas que tienen que ver con mapas de desastre, mapas de degradación ambiental, feminicidios y violencia de género, corrupción inmobiliaria, accidentes de tránsito, vulnerabilidad estructural de edificaciones, entre otros temas. Y pues nada, bienvenidos. Y les presento a nuestros invitados de la mesa de hoy, Mónica Tapia de Ruta Cívica, Josefina McGregor, que nos va a hablar de la experiencia Obra Choca, aunque también han colaborado en conjunto con los demás, y Manuel Llano de Cartocrítica. Pues bienvenidos. Si les parece bien, para empezar, lo que vamos a hacer es tomar las preguntas guía que hemos propuesto para la sesión, aunque por supuesto ustedes pueden abundar en lo que quieran. Y bueno, ¿por qué no empezamos reflexionando en el orden que ustedes quieran? Pensando en cómo nace y cuál es el objetivo de la organización que ustedes representan. ¿Sí se oye? Sí. Bueno, yo soy Mónica Tapia, trabajo en Ruta Cívica y nos dedicamos al trabajo de la planeación sustentable y la participación en la Ciudad de México. Mi experiencia con MAPAS y también hablando un poquito ya de esto, es que no podemos hacer esta tarea que es inmensa, solos o solo como una organización, y entonces nos hemos dedicado a hacer redes y coaliciones ciudadanas con distintos expertizos, o sea, distintos temas y al mismo tiempo también distintos territorios. No es lo mismo la ciudad desde Tláhuac o desde Xochimilco que desde Iztapalapa o la Miguel Hidalgo, entonces también buscando armar grupos colectivos territoriales de diferentes lugares. Y bueno, creo que mi experiencia previa en el… o sea, me he dedicado más a cosas de crowdsourcing porque es una de las herramientas que usamos para la incidencia y el trabajo cívico, empezó armando unos mapas sobre denuncias de educación, hace mucho en Por la Educación y a partir de eso entendí y bueno, conocí… estaban basados en Ushahidi, entonces a mí el Ushahidi era lo único que yo conocía, después ya me fui enterando cómo era el proceso y desde ahí empezamos a trabajar pues con tecnólogos que ya ahora son tecnólogos cívicos, pero en ese momento ni siquiera existía este término, no nos entendíamos muy bien qué quería decir esto de una denuncia y un crowdsource y hasta que uno ya empieza a ver el mapa y de dónde viene toda la información y a partir de esa historia fue que armamos años después obra chueca, que Josefina va a hablar un poco más de eso y la verdad es que ahora ya no vemos como los proyectos cívicos sin los mapas, o sea, sin alguna herramienta de mapas. Entonces, bueno, al ratito voy a hablar más de plataformas y de los diálogos que se necesitan para estos procesos como de articulación cívica. ¿Qué tal? Mi nombre es Josefina Magregor, buenos días. Yo pertenezco, fui fundadora de una asociación que se llama Suma Urbana AC. Suma Urbana es una asociación que se ha dedicado muchos años a seguir violaciones de uso de suelo, un poco para entender el desarrollo de la ciudad y un poco para ayudar en diferentes ámbitos, en el área de… porque la gentrificación, en el área de desaparición de áreas verdes, en el área de problemas de agua. Entonces, el desarrollo urbano tiene que ver con todas las diferentes áreas de la ciudad. Nosotros hacíamos mucha investigación, poco para poder entender el comportamiento de las violaciones y después de levantar información como ocho años, nos dimos cuenta de que había una violación sistemática de uso de suelo y que esta ciudad crecía no con base en las leyes o en la planeación, sino en la capacidad de llegar a acuerdos para violar el uso de suelo. Fuimos sumando casos, casos, violaciones y empezamos a pedir precisamente información por transparencia, Nachelle, justo. Es el punto, dijimos, bueno, necesitamos entender si lo que estamos viendo que sucede en la realidad obedece a una franca violación o se ha encontrado en la ley la forma de hacer excepciones. Y todas las solicitudes de transferencia nos fueron negadas. A la fecha todavía hay una cosa que se llama Norma 26 que se llamó Bando 2, que es la construcción de interés social, donde se ha violado el uso de suelo sistemáticamente 19 años y hoy todavía después de 19 años no podemos obtener la información e inclusive una persona que está haciendo aquí de la universidad su doctorado de una investigación nos pidió porque no ha podido obtener la información a la semana pasada. Entonces dijimos, bueno, si la autoridad no nos proporciona la información, si no lo podemos hacer por transparencia, ¿por qué no recurrir a un crowdsourcing? Ya existe la tecnología. Mónica, nos había, habíamos trabajado con ella previamente en temas de desarrollo urbano y nos dijo, oye, va a venir aquí una posibilidad de buscar fondeo. Conozco a BIR, que es una institución que precisamente tiene la tecnología, yo no sé nada de tecnología, tiene la tecnología que les ayudaría y ustedes tienen el contenido y el objetivo. Entonces dijimos, si la autoridad dice que no hay violaciones, si vía transparencia no te da nada, ¿por qué no generar nosotros la información georreferenciada de manera de ver qué tipo de violaciones de uso de suelo hay en la ciudad? Información proporcionada por los ciudadanos. Si ustedes se meten a la página de Obra Chueca, que fue la que creamos, hay diferentes elementos que nos permiten a nosotros combinar la información y llegar a las conclusiones de cómo se está violando, dónde se está violando más el uso de suelo, qué sistemas utilizan para eso y entonces, ¿por qué lo originamos? Por la incapacidad de obtener la información por transparencia o la incapacidad de la autoridad de aceptar que estaba pasando lo que estaba pasando y si nosotros queríamos forzar un cambio de legislación fin a la impunidad o nuevas políticas públicas en desarrollo urbano, teníamos que tener información clara que nos permitiera decir a la autoridad no, no es cierto lo que dices que en Benito Juárez no se vio el uso de suelo. ¿Permite enseñarte estas 600 denuncias que tenemos ahí? No es que las denuncias nosotros las tramitemos para efectos de que la autoridad cumpla la ley. usamos la información del denunciante para demostrar a la autoridad que lo que dice no es cierto y que efectivamente está pasando y esto nos ha permitido y ya se los platicaré un poquito más adelante brincar para ser hasta referente en el extranjero cuando gente quiere invertir checa, obra chueca para ver cuál es el comportamiento donde hay más violaciones cuáles son las alcaldías donde hay más corrupción e inclusive nos contactan. Entonces, obra chueca no es para proceder a acusar y pelear con la impunidad. Obra chueca se generó para a través de la información que todos podemos aportar en una herramienta tecnológica mapear el comportamiento de la ciudad de usos de suelo y poder con ello generar propuestas o forzar a empezar a detener ciertos comportamientos. No sé si escucharon ustedes hablar de los polígonos de actuación. Los polígonos de actuación es una herramienta que se utiliza en el desarrollo urbano para violar en forma sistemática usos de suelo que ya ha generado inclusive en las últimas dos semanas órdenes de aprehensión contra el exsecretario y bueno, este tipo de herramientas nos permiten ver dónde estuvieron los polígonos de actuación y de ahí entonces sigue la investigación pero ya por lo menos tienes mapeado los lugares y las formas. Entonces yo igual que dice Mónica o sea, la georeferenciación de los problemas nos ayuda de una forma brutal a entenderlos a demostrar que existen y luego a proceder para buscar qué es lo que queremos hacer ¿no? Nuevas políticas públicas cerrar algunas en la legislación o probablemente proponer cosas de una manera proactiva de otro sentido que ahorita les platicaré. Muchas gracias y hola y muchas gracias me da mucho gusto estar aquí con ustedes y yo soy Manuel Llano fundador e investigador en Cartocrítica y les cuento muy brevemente de Cartocrítica quizá diría somos dos personas eso estaba en parte de quiénes somos somos dos personas y eso porque ya crecimos el personal y colaboramos con especialistas desde luego con una red tenemos una red de colaboradores pero nuestra motivación y nos movemos en torno creemos en la integridad del territorio en que tenemos que hacer un manejo del territorio enfocado a la conservación de la diversidad biológica y cultural con respeto a los derechos humanos y para lograr esto la información geográfica a nosotros nos es indispensable a nosotros y creemos que y a todos los demás bueno a todos los demás que sean usuarios es decir dueños de la tierra organizaciones locales periodistas y desde luego funcionarios y legisladores y aquí es curioso bueno y entrando un poco no en debate pero en diálogo con estas ideas que ahorita planteabas sobre cuando las tecnologías son restrictivas y es verdad hay retos tecnológicos hay retos de lenguajes hay retos pero por otro lado hay grandes avances precisamente en materia de la cartografía como disciplina cuando la cartografía nace pues es una disciplina al servicio de los colonizadores y quien podía mandar antropólogos y cartógrafos eran las grandes colonias para obtener información del territorio y la cartografía era pues esta herramienta de dominio de conocimiento y conocimiento que quedaba restringido y en poder de unos pocos y que servía para la toma de decisiones hoy por hoy y esto esto sigue siendo realidad y la tecnología se sigue usando así pero ya no únicamente ya si hay una democratización y en el uso de las herramientas geográficas pasando pasando desde cuestiones como Google Earth o Google Maps las imágenes Landsat y demás repositorios de imágenes de satélite y la información que se va generando sobre todo los temas físicos ambientales sociales económicos y que está georreferenciada y hay una democratización y nosotros entonces cuando empezamos a trabajar con el tema pues creemos en dos caras de la moneda nosotros intentamos hacer incidencia desde los mapas y para los mapas y es decir ahorita se ha hablado mucho en las otras experiencias de la incidencia que se puede hacer desde la cartografía y como utilizando herramientas se pueden denunciar visibilizar identificar difundir divulgar etcétera pero para obtener información de calidad ahí hay un problema y ¿cómo hacemos para obtener esa información? y ese es principalmente el nicho a donde nos enfocamos nosotros ¿cómo hacer para abrir las bases de datos públicas bueno las bases de datos oficiales que tendrían que ser públicas pero no lo son o si lo son pero con restricciones o recorrer toda esta serie de entramados que nos hacen difícil llegar a los datos y es ahí un poco es curioso porque a nosotros nunca nunca ha sido un objetivo el querer ser el mapa más popular no porque lo seamos para nada y si no no es un objetivo nosotros creemos que como buena organización de la sociedad civil nuestro objetivo tendría que ser desaparecer y no tener el mapa más completo porque nosotros creemos que es la autoridad bueno trabajamos para la información oficial creemos que es la autoridad quien tiene que tener toda la información disponible en todo momento pública para cualquier ciudadano sin necesidad de consulta de solicitud de por medio y en ese instante nosotros diríamos pues ya no somos necesarios entonces bueno va más o menos por ahí y pues ahorita les seguimos contando bueno muchas gracias por la primera ronda ya empezamos a conocer un poco como cuáles son las experiencias de cada uno de nuestros invitados a mí una de las cosas en las que me gustaría seguir esta profundización en la segunda ronda ya hablaron ustedes un poco como de cuáles son los problemas que motivaron este esfuerzo de generación de datos pero sí me gustaría que nos platicaran un poco cuáles son como sus contextos de incidencia o sea si trabajan en barrios en asociación o sea cómo es ese contexto en el que tienen incidencia y un poco ligando ese contexto que obviamente va a tener demandas específicas me gustaría que nos hablaran un poco de cuáles son las estrategias con las cuales ustedes generan validan usan estos datos geográficos porque seguramente cuando como nos pasa a todos cuando nosotros empezamos a hacer mapas pues empezamos preguntándonos cosas y no necesariamente lo primero que hacemos nos sale o sea tenemos que hacer muchos intentos para realmente llegar como a un producto realmente significativo que tenga como la incidencia y los resultados que nosotros estamos buscando porque ahora nos platican un poco como de esa historia de sus contextos de incidencia y cómo llegaron cómo han ido aprendiendo en esta construcción de datos geográficos bueno yo contaba esta primera experiencia así súper básica y me parece importante recordarla estaba ahorita tratando de hacer cuentas cuando fue y creo que fue 2011 2010-2011 y desde ahí claro nosotros conocimos estos tecnólogos y fue monta Ushahidi y pum lo montaron yo nunca me enteré cómo lo montaron y entonces años después alguien me dijo nos pueden instalar el Ushahidi y fue así de ay chin o sea déjame buscar no ya se fue ya está en Silicon Valley quien lo instaló pues ahora ya está imposible y lo que nos encontramos y luego recuperamos algunos de esos contactos y un poco ese know-how pero el primer punto fue este diálogo con el know-how tecnológico y creo que ahorita Manuel lo va como especializar de cuál es la mejor plataforma hemos discutido muchísimo de cuál es la mejor plataforma cuál es el mejor software cuál es el mejor tecnólogo cuál es y lo que nos encontramos es más bien con quien puedes dialogar mejor o sea desde está accesible a veces te puedes reunir con él qué tan caro es cuánto cuesta es gratis a veces hemos estado digo y en círculos muy amplios de software libre pero que es imposible luego instalarlo entonces pues muy libre muy libre pero pues nadie lo sabe instalar configurar darle mantenimiento que no se te caiga etcétera etcétera entonces yo primero diría que el A ha sido este el mejor software es aquel con quien dialogas y a veces así de tú a tú y puedes instalar y puedes mantener y no es caro entonces esos son como algunos de los requisitos y no se te cae y parte de ese diálogo dialogar es también cómo estableces categorías preguntas qué tan intuitivo es y ese diálogo pasa por el tecnólogo en realidad el tecnólogo puede hacer unas cosas hermosísimas en términos técnicos pero si al ciudadano no le sirve porque no se ve en el puntito o porque la pregunta no se pudo configurar o porque la categoría y el menú no es editable y le vas a tener que estar hablando y te va a costar 200 dólares la hora cada vez que le llamas y no es un asunto digamos de control o el menú del editor no es fácil entonces pues lo descartas o sea yo ya como después de creo que voy en el sexto séptimo de estos ya ese no nos sirve gracias vale 10 mil dólares no muchas gracias está precioso pero no se puede entonces ese es un primer diálogo y el el segundo o el tercero es el otro diálogo con quien tiene la información porque el tecnólogo es como el mensajero digamos el que pone la plataforma el que instala pero quien tiene los contenidos o los datos y va desde el gobierno y hay que hacer acceso a la información y que la publique y demás hasta el investigador que tiene guardado el super estudio con su base georreferenciada pero que no lo va a soltar ni a publicar nunca en la vida y entonces también es un diálogo con no mira es que acá si se usa aquí si se lee aquí se va a cruzar con otros datos entonces ese diálogo con quien tiene la información es muy importante digo o el gobierno diciendo es que esta información es pública y es que aunque no quieras la vamos a hacer pública etcétera espero que Manuel también cuente de él y por ejemplo con Josefina ha sido es que tu vecino tienes un expediente super importante que está guardado también en tu cajón casi como el del gobierno y entonces tienes la denuncia y tienes como toda esa información ahí y aquí hay un conjunto de vecinos que tiene mucha información que si las juntamos y las ponemos en una misma plataforma se va a empezar a ver otro panorama que el solo tu caso tu expediente y demás entonces también ha sido de invitar a que todo el mundo comparta su información a muchos de estos expertis a compartir la información y últimamente hemos estado trabajando más con gobierno en particular con la Comisión de Reconstrucción y con la Agencia Digital de la Ciudad de México y con algunos privados en los temas de reconstrucción y ha sido ahí también muy interesante ver pues que aunque el gobierno quiera publicar la información por ejemplo en el caso de la reconstrucción o sea creo que al día cero ya estaba se llamaba Portal de la Reconstrucción ya había empezándose a generar el censo ya había pero claro adentro de la comisión no están muy claros los procesos entonces empezó a empezar a haber no me acuerdo 26 mil datos de la Comisión de Reconstrucción y un día bajaron a 12 mil y es como ¿cómo? o sea deberían estar subiendo en lugar de reduciéndose a la mitad no es que esto son datos los que tienen derecho a la reconstrucción que es diferente de los del censo entonces bueno a ver ¿qué es lo que vas a publicar? y nos hemos dado cuenta que eso publicar portales por publicar y publicar datos por publicar puede en estos momentos de la máxima transparencia ser muy glamoroso pero acaba dejando como mucha incertidumbre si no tienes claros los procesos y la gestión de los datos y lo que está pasando ahorita en estos momentos por ejemplo con la Comisión de Reconstrucción con ahorita en la discusión que viene de el catastro de si es público o no es público es que adentro sí tienes que tener como claros qué es información privada qué es información pública dónde entra una información dónde pasa dónde pasa dónde pasa y como son tres o cuatro o cinco pasos y después se publica y que debe de estar como ahí sustentada y eso ha sido un diálogo digamos más interno entre Comisión de Reconstrucción y nosotros de qué puede ser público por ejemplo ahorita que hemos peleado esto del Atlas de Riesgo que sea público estamos con que esa base de datos debería de estar en el Atlas de Riesgo entonces aunque no esté en la Comisión de Reconstrucción porque no tiene derechos a la reconstrucción por ejemplo un edificio de oficinas que tiene daños no está en la Comisión de Reconstrucción pero sí debería de estar en el Atlas de Riesgo porque es un riesgo entonces hemos tratado incluso aquí de acercar dos secretarías y dos instancias de gobierno que una tiene la base de datos y otra tiene el Atlas y ya estarles diciendo públicalo públicalo pásaselo uno al otro y hay un montón de filtros y discusiones ahí entonces creo que también en esa la reflexión sería que no sólo abrir y publicar datos es lo mejor y yo estoy diciendo esto pero más bien que necesitamos mucha calidad de esos datos que necesitamos que son datos oficiales que están explicados que son también digamos intuitivos los procesos y el visualizador porque además si le tienes que picar y el unifamiliar multifamiliar etcétera resulta muy confuso entonces ahí hay como tres o cuatro procesos quién tiene los datos y quién hace la gestión de los datos y de los procesos y quién hace la visualización y cómo se usan a partir de la visualización y luego hablaré digo qué bueno que está aquí Adrián pero sí me gustaría como retomar el tema de todo lo virtual versus lo presencial no virtual que es una discusión también importante mira una pregunta bien importante en términos de incidencia y estrategia la primera estrategia ha sido no perder el registro histórico de la información si ven que empezamos nosotros hace 20 años o sea nos comunicábamos físicamente o sea era telefonazo y del telefonazo ya de pronto el correo electrónico fue una maravilla para nosotros porque a través del correo electrónico quienes compartíamos problemáticas similares en diferentes delegaciones pudimos empezar a intercambiar información sobre desarrollo urbano y usos de suelo estamos hablando más o menos del año 2005 logramos hacer una red de redes más o menos de 500 asociaciones comunicadas vía correo electrónico y teléfono en donde cuando venía alguna propuesta de la asamblea legislativa para modificar leyes vinculadas con el desarrollo urbano nos activábamos analizábamos el programa delegacional o el programa general de desarrollo urbano y decíamos aguas personas expertas hacían el análisis de la iniciativa de ley mandábamos un correo y decíamos aguas con estos cambios no son positivos checa tu delegación checa tu colonia checa cómo van por allá pero era muy rudimentaria la comunicación o sea requerías para poder comunicarte de mucha participación cosa que tampoco es mala porque el hecho de haberte conocido físicamente y participar con la gente crea un vínculo diferente al vínculo de las redes y ese vínculo que tuvimos nosotros en un principio donde nos hablábamos y qué hacemos pues vamos y nos vemos en la asamblea a qué horas pueden pues cuánto llegamos llegamos a 70 asociaciones leíste el documento pues sí yo también qué opinas eso hizo crear una red muy importante humana que no tenemos que olvidar todos o sea nosotros nos vinculamos entonces nos conocimos conocimos las casas fuimos a las diferentes delegaciones aportamos los conocimientos que queríamos y esa red se fue transformando con el tiempo o sea la tecnología hizo que nuestra forma de comunicación se fuera transformando en muchos puntos en forma muy positiva y yo diría que el resultado es positivo lo que veo ahora con las nuevas generaciones es que corremos un poco el riesgo de perder la memoria histórica del origen de los movimientos y de pronto empezar a interpretar la realidad nada más con parte de la historia y alguien de pronto te dice oye ya viste que viene el corredor chapultepec y alguien te dice sí hombre es un negocio que traen del 2013 y alguien levanta la mano y dice no del 2004 esta es una cosa que trae y entonces de pronto te vas y reflexionas y te das cuenta que el origen de lo que está sucediendo tiene no 5 o 6 años sino 18 19 las violaciones a la vivienda de interés social que barbaridad son nuevas y te remontas al 2000 y te das cuenta que hubo un bando 2 y te das cuenta entonces yo creo que lo que tenemos que tener como estrategia para no perder incidencia Nachelly sería no perder en este cambio la memoria histórica es responsabilidad de quien lleva ya mucho tiempo contextualizar las cosas de manera que la interpretación que le demos ahora para poder incidir de forma positiva en las poblaciones sea la correcta porque si pensamos nosotros que lo que estamos viviendo es el resultado de lo que pasó los últimos 5 años pero no entendemos cómo se ha modificado esto en los últimos 20 años en términos normativos o legislativos quizá estemos repitiendo errores del pasado nuestro gran reto ha sido súbanse a Twitter cuando tu población mucha tiene más de 80 años empiecen a utilizar un hashtag se ha logrado pero hay muchas zonas marginadas que no son tecnológicas y lo que no puedes darte lujo cuando haces cosas como crowdsourcing es perder la información de las zonas que quedan marginadas por tecnología y que de alguna manera entonces desaparecerían de tu mapa o sea de pronto el mapa que creamos todos físicamente viéndonos y con 500 correos electrónicos se vuelve un mapa de quien puede brincar a la tecnología y tenemos que evitar eso tenemos que seguir actuando como puente de manera que la nueva cartografía del crowdsourcing siga reflejando la problemática y los intereses de incidencia de las poblaciones que no han hecho todavía este cambio habemos muchos que estamos muy lejos de los millennials y habemos muchas personas a quienes cuesta mucho trabajo ese brinco tecnológico entonces otro reto es que aportar porque ya lo decía Mónica hasta para nosotros que llevamos rato en eso a veces te cuestan las propuestas nuevas de tecnología cartográfica entender las cosas y otra cosa que hemos hecho nosotros para poder romper esa barrera hacemos muchos talleres especialistas escogemos un tema ahora con la reconstrucción y el sismo atlas de riesgo y reglamento de construcciones hacemos un taller gratuito vienen 50 líderes y 10 periodistas y 10 periodistas les explicamos la terminología básica porque muchas veces es inclusive un problema de entender la terminología nunca se me va a olvidar dimos un taller de atlas de riesgo para periodismo eran 20 periodistas nacionales y extranjeros después del sismo que querían entender y les hicimos la pregunta ¿hay atlas de riesgo sí o no? y justo 10 dijeron que sí y 10 que no y les preguntamos ¿qué es atlas de riesgo? y ninguno sabía entonces les preguntamos ¿cómo pueden ustedes entrevistar a un funcionario y preguntarle y saber si es real lo que les contestó si no saben qué es? dimos todo el seminario de taller y al final de los 20 dijeron no, no es cierto no existe un atlas de riesgo en México entonces la importancia de que el ciudadano entienda los conceptos y la importancia de que la prensa los entienda también nos permite dar este brinco tecnológico a la nueva cartografía pero de una manera más digamos fidedigna y real entonces nada más no olvidemos la parte o no marginemos a quien no la puede usar y encontremos vínculos o formas de incorporarlos para que sea un crowdsourcing que refleje de verdad los intereses de todas las diferentes partes ok bueno los contextos de incidencia y estrategias nosotros digamos como paraguas hemos tomado la transparencia y la transparencia es una especie de caballo de Troya para nosotros y bueno lo usamos así y vamos con esa bandera y lo cual implica en ciertos momentos dejar la discusión política de lado y no olvidarla y no invisibilizarla pero dejarla de lado para avanzar en un terreno común con la autoridad y en materia de transparencia cuando nos levantamos de esa mesa podemos seguir con nuestra agenda política y avanzando pero con mejor información que para nosotros es tema indispensable en la participación ciudadana ahora para avanzar en materia de transparencia nosotros hemos estructurado nuestra estrategia en tres ejes el eje legal el eje político y el eje activista o ciudadano el eje legal hacemos uso de todas las solicitudes de acceso a información los recursos de revisión e inclusive juicios de amparo contra el propio INAI o contra la autoridad que nos está negando los datos o contra ambos y no ese es el eje legal es muy bueno da muy buenos resultados pero no es suficiente y tiene limitaciones que le son naturales no información que está reservada información que no se genera información que tiene costo y todas esas son cosas que quedan fuera del alcance de una solicitud de información o de esta vía legal entonces nos vamos ahí a nuestro siguiente eje que es el eje político y el eje político es sentarnos con funcionarios del ejecutivo y con legisladores en espacios idealmente vinculantes y por ejemplo la alianza por el gobierno abierto el estándar internacional de industrias de transparencia para las industrias extractivas que son espacios que se construyen a veces entre sociedad civil y gobierno a veces entre sociedad empresa y gobierno pero que nos permiten avanzar en agendas muy concretas basadas en compromisos basadas en estándares y en materia de transparencia no son la panacea tienen también muchísimas limitaciones pero nos permiten avanzar y sobre todo identificar nos es bien importante para nosotros cuando queremos información de calidad queremos que se publique bueno el concepto de datos abiertos de estos ocho principios de información gratuita no discriminatoria oportuna libre estructurada etcétera queremos esto con todos los datos del gobierno pues si no están ahí la opción que no tomamos sería decir para todo como claro el gobierno nos oculta la información así son sin duda habrá casos hay casos muy tremendos de actuaciones completamente irregulares y fuera de la ley pero no podemos a priori creer que toda la información que no está disponible es porque el gobierno nos oculta las cosas y esa desde nuestra perspectiva si esa es siempre la solución sería una solución muy floja de alguien que no hizo la tarea y para nosotros hacer la tarea es encontrar el cuello de botella donde se está atorando la información falta presupuesto y corrieron a la persona que sabía y no se está generando por qué razón no hay la obligación en el reglamento interno del funcionario encargado de hacer eso de entregarlo donde está el cuello de botella y cómo se puede resolver otra cosa que hemos hecho dentro de este eje político han sido grupos de monitoreo de transparencia nos inventamos un poco de la manga un modelo que ahora hemos estado intentando replicar que es un grupo de monitoreo de la transparencia de la sociedad civil y primero lo insertamos en la Comisión Nacional de Hidrocarburos lo que hicimos ahí fue a partir de un diagnóstico de transparencia proactiva basándonos en las mejores prácticas internacionales y un poco valiéndonos gorro el marco regulatorio de México cosa que no siempre es así el marco regulatorio es bien importante desde luego pero aquí dijimos vamos a voltear a ver qué hay allá afuera y vamos a comparar la información bueno esto fue en el marco de la reforma energética vamos a comparar la información que está arrojando la Comisión Nacional de Hidrocarburos y hagamos un diagnóstico y hagamos recomendaciones y con base en este documento que fue nuestro documento de trabajo inicial construimos este grupo de trabajo de monitoreo de la transparencia de la sociedad civil al más alto nivel con el comisionado presidente de la comisión con varios de los comisionados con los directores generales y pudimos ir avanzando en resolver temáticas muy concretas cuando agotamos lo que tenemos que hacer de este diagnóstico hicimos uno nuevo y cuando agotamos ese hicimos otro y no son diagnósticos exhaustivos pero sí derivan en recomendaciones muy claras y muy puntuales y nuestro tercer eje de incidencia es el eje ciudadano o activista en muchas ocasiones la información que nosotros estamos buscando llega a nosotros por filtraciones alguna dependencia dejó un servidor abierto su servidor de mapas y lo pudimos descargar alguien nos lo pasa lo que sea la información a veces llega con eso no damos en lo más mínimo por concluida nuestra labor a nadie le interesa que nosotros tengamos la información es más ni a nosotros porque nuestro objetivo no es realmente tener ese dato que alguien me lo pase y poseerlo en el momento en el que alguien me lo pasa por una filtración ya es información obsoleta si no tenemos garantizada la fuente el camino abierto al acceso oportuno y permanente esa información y la parte de permanencia es bien importante con algo que mencionabas permanente es no solo queremos el dato oportuno y vigente queremos el dato histórico como podríamos saber que vivimos en los meses más violentos cada año cada mes si no tuviéramos acceso a todos los datos históricos para poder generar tendencias y entonces decía cuando tenemos acceso a la información por una filtración o algo así y lo utilizamos en conjunto con nuestra estrategia de transparencia que va por la vía legal por la vía política y en la vía ciudadana hacemos algo simpático tenemos el dato tenemos una base de datos hacemos alguna cosita divertida con estos datos la visibilizamos hacemos siempre decimos un juguetito algo que nos sirva para visibilizar esto en internet y que nos dé algunas notas de prensa generamos conferencias de prensa hacemos presión por ahí pero esto va combinado con la estrategia legal y la estrategia política un poco el mensaje que mandamos ahí es pues bueno si desde sociedad civil podemos hacer eso pues creemos que sin duda la autoridad lo puede hacer mejor o debería poder hacerlo mejor entonces bueno por ahí esos son nuestros tres ejes de incidencia y bueno para comentar algo de lo que decía Mónica sobre el software o la plataforma nosotros bueno sí hemos tenido largas pláticas y son infinitas de qué plataforma es la del momento qué nos funciona pero la realidad es que pues encontramos para nosotros es encontrar una que nos funciona en el momento pero no concentrarnos en el tema tecnológico o sea sabiendo que la tecnología es la base de lo que hacemos no es el centro de nuestra atención nos interesa mucho más que una secretaría se hable con la otra secretaría y esto genera un acuerdo legal vinculante a estar discutiendo que si deben de utilizar tal software o tal otro lenguaje o que si la información me la van a entregar en un JSON o en un XML entrégamela en un formato abierto ya está y concentrarnos más en la parte vinculante Muchas gracias ustedes vayan preparando sus preguntas y también una cosa que olvidé decir al principio es que ahorita tenemos ya seguidores que nos están viendo por el streaming del instituto entonces en este momento hay como 16 o 17 personas además de los que estamos en el auditorio entonces también a ellos los invitamos a mandarnos sus preguntas y sus comentarios para cuando abramos la ronda vamos a tener hemos hecho este evento pensando en tener bastante tiempo para generar un diálogo entre nosotros entonces si lo quiero mencionar ahorita porque vamos a tener ese tiempo bueno resulta muy interesante y complicado como como seguir en una sola línea porque han hecho un montón de ideas han propuesto un montón de ideas muy sugerentes acerca justamente como de los procesos de inclusión de los mecanismos de incidencia me voy a contener y voy a seguir con el guión de las preguntas que propusimos al inicio para quizás dejar esta discusión más al final una de las cosas que son centrales para nosotros para nosotros en este diálogo es justamente como la idea de qué tenemos que hacer en esta como coalición de organizaciones sociales y la universidad para generar estos escenarios que nos permitan como democratizar un poco más el conocimiento geográfico nosotros así como ustedes ya lo mencionaron siempre hemos sabido que el conocimiento geográfico tiene un componente de poder que es muy importante para poder empoderar los procesos que se están visualizando pero sí hay como ciertas necesidades sociales por ejemplo varias de las que ustedes han mencionado justamente son estas como trascender estas brechas digitales y no generar estas zonas de silencio geográfico que que vaya representarían un punto muy importante si queremos democratizar o sea hay zonas que tienen menos cobertura a internet menos o sea problemas más importantes de acceso a la tecnología un asunto que es bastante más complejo que simplemente el tener el teléfono es el asunto justamente de la brecha digital una de las cosas que hemos encontrado mucho con el Atlas de Rizos y que lo hemos mencionado muchas veces es que no es solamente que uno entre al sitio web que se pueda ver gratuitamente que tengas 802 capas de información o sea el asunto tiene más que ver como con los mecanismos de accesibilidad a la información o quizás una especie como de transparencia proactiva en términos de cuáles son los asuntos relevantes que la sociedad tiene que ver de entrada en primera instancia y que tienen que tener mecanismos de visualización gráfica muy fáciles muy orientados a ciertos usos o sea como un proceso más profundo de acceso a la información más allá de tenerlo en un sitio web y poderlo ver o descargar ¿no? Entonces estas son justamente como la idea de las necesidades sociales que ustedes puedan identificar en el corto y en el mediano plazo ¿qué tenemos? ¿cuáles son los problemas que tenemos que visualizar de aquí a cinco diez años veinte años para poder profundizar en esta democratización del conocimiento y en esta incidencia de la información geográfica en contextos sociales específicos y bueno ¿cuáles son como las perspectivas que ustedes ven en términos de sus propias organizaciones de los alcances que ustedes quieren llegar como organización? Ya sé que queremos desaparecer pero creo que eso no va a ocurrir en el corto plazo ¿no? Como hacia dónde vamos ¿no? O sea un poco quizás y en esto sí pues a lo mejor tenemos la posibilidad de hacer una reflexión extensa para entonces dar paso a las preguntas y a los diálogos con el público Bueno una hace algunos años aprendí que quería decir también brecha digital en términos de distintos niveles una es obviamente el acceso entonces este tema de el internet el llegar a ciertos lugares etcétera la segunda escalón de la brecha o risco de la brecha también es el contenido ¿no? la publicación si todo está en inglés si es un idioma que no entendemos o si todo está publicado por hombres y hay poco publicado por mujeres o desde la perspectiva de género entonces esa es otra brecha en términos de contenidos y la tercera es en términos de publicación o sea qué tan fácil es que yo publique no sólo que sea yo consumidora de los contenidos sino qué tanto yo puedo generar contenidos y como pensando en estos tres formas lo que hemos nosotros aprendido en esta en esta experiencia es que sí es muy importante esto de herramienta intuitiva y fácil del mapa pero también es igual de importante el formulario con el cual la gente debe de hacer el crowdsource qué tan fácil es picarle que se vea que no le tengas que explicar que no le tengas que hacer el mega tutorial y bueno y este mismo de los tutoriales los talleres son para la propia apropiación de las cosas y pensando en esta experiencia que espero que Adrián cuente un poquito de la colonia Juárez donde están trabajando un atlas vecino barrial tuvimos una discusión de si todo lo tenían que subir como a una plataforma digital o si como decía Adrián pues mejor imprimir los mapas ir a puntear etcétera y fue muy interesante porque creo que estamos como a la mitad de las dos cosas fue muy bueno ver como bajaban la información de Senapred y la súper sofisticada la imprimían en mapas y gente de todas las edades o sea incluyéndonos íbamos y veíamos lo que teníamos que ver o sea en las calles y el edificio y el edificio de Serrenta y señales que estoy segura que nunca hubiéramos podido ver o sea lo vimos en el territorio y aprendimos a diagnosticarlos como ah esto puede ser algo como en el subsuelo pero que se representa así y que termina teniendo este tipo de daños hablando del atlas de riesgo pero luego como que está el volverlo a subir y volver a subir cuál es la metodología dónde está el letrero de Serrenta dónde están los departamentos con daños que se están remodelando etcétera entonces como esto tiene como varias direcciones e interacciones ese tipo de visitas también eran muy ricas porque estaba el ingeniero el experto en arquitectura el que sabía los reglamentos de construcción el que sabía las historias del barrio entonces podía contar de ah no sí es que no sólo está hundido ahorita sino estuvo hundido más y luego hicieron esto y miren está esta marca y etcétera y en ese sentido pues que la tecnología otra vez es un medio pero estas redes cívicas de trabajo colaborativo de conocerse de tener reuniones de tener buenas discusiones de tener chats pero más allá son algo que nos interesa mucho fortalecer o sea la tecnología es un medio pero al final se sostiene sobre redes de confianza y de contactos el proyecto que nos estamos imaginando a futuro con que Adrián está trabajando en eso es poder hacer como plataformas de gestión de riesgos verdaderamente que no más sea el tema de la emergencia o sólo el tema de la reconstrucción sino que entre ellas así como las dependencias se hablen esto de cuáles fueron los daños del temblor que terminaron o incluso antes cuáles fueron las denuncias de los vecinos que hicieron sobre potenciales riesgos que terminen en un lugar que sean visibilizados que no estén en expedientes por ahí guardados en las alcaldías si es que llegó a haber expedientes alguna vez que esos se vayan revisando y se vayan trabajando que con el temblor o la emergencia se coordine mejor la información como fue el caso de verificado se revisen los inmuebles los inmuebles que del registro para la etapa de reconstrucción e incluso la reconstrucción haya todo un historial que regrese también a por ejemplo estos edificios que no sabemos qué va a pasar con ellos y se van a reconstruir a rehabilitar a qué queda el historial a qué queda el historial de quién sí tuvo reconstrucción quién no dónde quedaron los datos etcétera digo y pensando en eso algunos periodistas nos preguntaban la historia de siempre de dónde quedaron los recursos de la reconstrucción y ha sido muy interesante decir están en cinco portales diferentes o en cuatro portales diferentes que no se hablan entre ellos que no se pueden ver porque una parte son donativos privados unos son donativos internacionales otra parte son recursos federales otra parte son recursos locales y no se ha construido digamos el portal de portales no sé si le quiero decir así pero la plataforma donde se hable ni uno pueda ver hay uno más o menos por ejemplo el de reconstrucción de las escuelas donde uno puede ver a esta escuela le metieron dinero del Fonden dinero de una fundación privada dinero del gobierno estatal y una fundación internacional es de los poquitos casos y todavía los autores del portal dicen pues nos están reportando del Fonden pero nunca vimos el dinero del Fonden entonces y hay otro por ejemplo el de Fuerza México que está muy interesante donde uno puede ver hasta las facturas este prácticamente nadie lo conoce y no se está hablando con el otro de la reconstrucción entonces ahí nuevamente está el uso de la tecnología hay muchos datos hay exceso a veces de datos pero no se están hablando ni las dependencias ni los actores ni los datos entre sí y creo que esa es una de las de las labores a trabajar bueno preguntaba ¿qué podemos hacer con la universidad? o sea aprovechando que estamos aquí y yo creo que lo que tenemos que hacer es acompañarnos la universidad y la sociedad civil para hacer que signifique algo la catografía al ciudadano o sea si no logramos darle un sentido en la vida de las personas pues estamos fracasando ambas partes porque si no hay un significado no hay una incidencia voy a dar cinco ejemplos muy claros en el periodismo de fondo la semana pasada se habló sobre la Secretaría de Desarrollo Urbano cómo han parado los usos de sol en la ciudad cómo están persiguiendo algunas personas ya la Interpol etcétera mencionan varias fuentes de sus datos una es obra chueca no fue una entrevista no fue una persona el periodista y la funcionaria recurrieron a los informes que están publicados en obra chueca para justificar una acción legal de la autoridad entonces ya estás incidiendo tú con la presencia de tus datos en una toma de decisiones formal segundo recibimos una llamada de Nueva York de una consultora muy grande de un inversionista que quería invertir en México pero que por ningún motivo quería que estuviera involucrada su inversión en actos de corrupción y él consideró que la herramienta obra chueca era una herramienta para entender la ciudad o sea Nueva York era una herramienta que le proporcionaba información y su pregunta fue muy clara ¿hay forma de construir en la ciudad de México ajeno a la corrupción? la respuesta fue muy clara hoy no pero él se basó en cuatro mil reportes y revisó los reportes en la zona que le interesaba invertir son casos como muy notables un tercer caso nos habló un funcionario un secretario que ahorita no diré pero luego ya más adelante se encontró con obra chueca para denunciar algo personal y le gustó tanto que quiere implementar algo parecido para poder recabar información sobre acciones de corrupción entonces nos citó en su oficina y ahora quiere que le hagamos una propuesta porque quedó muy impresionado con la información que pudo correlacionar de obra chueca el cuarto caso hay una cosa que tiene que hacer creo yo la universidad y que nos ayudaría mucho la ciudadanía y es involucrarse más en las iniciativas de ley yo no sé si sepan ustedes que ahorita está por aprobarse en el mes de noviembre la ley de planeación es la ley de planeación para el desarrollo esa ley de planeación va a poner las reglas del juego para los siguientes 18 años en todo programas sociales desarrollo urbano educación cultura entonces nos encantaría que dentro de la discusión la universidad tuviera presencia para decir la información que nosotros tenemos y nuestra interpretación muestra nuestras áreas de oportunidad para planear una mejor ciudad y eso nos ha faltado porque siempre dicen son ciudadanos y a pesar de que tengas tres doctorados como ellos o lo que sea te ven como ciudadano pero si dices que vienes de la UNAM se cuadra bueno esa hay hagan uso de eso que tienen o sea su nombre la presencia todo el mundo se cuadra como viene de acá él puede decir yo tengo toda la UNAM sí pero es una AC ah no es una AC pero si vienen de la UNAM se mueren todos entonces nos encantaría que nos acompañaran más de una manera formal o sea con una presencia formal como Nachel nos hizo favor nos dieron un foro el actual Congreso de la Ciudad de México para presentar nuestras propuestas de planeación y lo que hicimos fue recurrir a especialistas como Nachel y otras personas a que les presentaran las ideas para que por lo menos las tomaran en serio yo no sé si vayan a hacer algo o no pero ese acompañamiento pues sí pero ese acompañamiento legislativo para nosotros es esencial y un último si queremos que signifique la cartografía en la vida de alguien tenemos nosotros que ayudar en esa incidencia nosotros tenemos unos talleres estamos ahorita en Santa Rosa Solshaki San Bartolo en la parte de alta de Álvaro Obregón y llevamos a geólogo y a ingeniero para que la gente entienda lo que es el riesgo y lo que es construir con seguridad no sólo post-sismo sino para el futuro y si vieran cómo la gente se emociona se interesa entiende por primera vez en su vida que es el concepto de cuenca entiende por primera vez en su vida que aunque su predio es planito está en una loma que nunca lo había entendido es gente yo creo que el 70% era gente que no había terminado primaria y el 30% analfabeta pero la impresión de cómo captan los conceptos y cómo participan es increíble entonces quizá en sus programas de servicio social o algo acompañar a grupos de la sociedad civil que ya tienen este tipo de proyectos que es precisamente para no dejar fuera a nadie quizá lo que lo que recabemos ahí lo reflejemos nosotros en un mapa pero no podemos dejar a la población que nos que nos diga no podemos dejar esa población fuera de la información de lo que un mapa le dice entonces fue un especialista en mapas y le platicaba mira así se interpreta ya verás lo grande y dónde estaría mi casa y fue un ejercicio muy divertido entonces pues yo también los invitaría a que dentro de los proyectos de la universidad nos acompañaran con aquellas poblaciones que pueden aprender cosas que pueden replicar dentro de su ámbito y que les va a ser de gran utilidad entonces yo creo que hay como muchos hay el legislativo el del inversionista el del gobierno el del ciudadano como nosotros y el del ciudadano que no tiene acceso a lo que tenemos y en todos podemos ir juntos Nachelia Gracias Ok creo que también entraré por un tema de estas brechas y dónde estamos en cuanto al acceso a la información y estas brechas creo que no son solo ahorita mencionaban las tecnológicas pero no solo de repente creo que y estas brechas están en muchas arenas distintas por ejemplo lo que pasaba con lo que pasa con la información que genera el servicio geológico mexicano y con recursos públicos genera información de geoquímica que es información de prospección indirecta sobre la presencia de minerales en el territorio y es información que el servicio geológico que depende de la Secretaría de Economía lo hace como ya decía con recursos públicos levanta información la analiza y la tiene a la venta y la tiene a la venta la información que se genera ya es pública pero tiene un costo y tiene un costo y que si uno quisiera comprar la información a nivel nacional acaba dependiendo como se actualice en cada año la ley federal de derechos pero acaba costando alrededor de 18 o 19 millones de pesos para todo el país y ¿quién tiene acceso a esta información? pues quien puede pagarla vaya no es necesario comprar el país entero pero ¿quién sí tiene acceso? pues quien puede pagarla ¿quién no tiene acceso? pues de facto los dueños de la tierra ejidatarios comuneros entonces ahí tenemos otra problemática que tampoco se resuelve por las vías de la transparencia y ahí por ejemplo nuestros diálogos han sido bueno quizá toca mover el momento del cobro cobrar esa información a la empresa que va a explotar efectivamente los minerales en la zona se le cobra un impuesto un derecho extraordinario por ese tipo de información y entonces y al mismo tiempo se libera la información para todo público vaya estas son otras arenas de donde están estas brechas pero cuando hablamos del acceso a la información y de los mapas y de los ciudadanos haciendo mapas creo que ahorita ya ponían varios ejemplos de ¿y qué pasa cuando el funcionario acaba consultando nuestros mapas para toma de decisiones? y eso es bien importante nosotros cuando arrancamos Cartocrítica teníamos en nuestras mentes la idea central de que queríamos atender a los dueños de la tierra ya decía ejidatarios comuneros pueblos indígenas organizaciones locales periodistas locales eso es bien interesante cuando liberamos datos desagregados no los ponemos igual a mí no me dice nada que me aparezca en el mapa que el señor Juan Pérez es dueño de un pozo de agua con X volumen sin embargo para un periodista local puede ser ah claro este es el hermano del expresidente municipal que además es el dueño de acá que tiene esto y entonces empiezan a armar las historias eso era lo que nosotros teníamos en mente y era como esta necesidad de cerrar la brecha de la opacidad para dar acceso a la sociedad civil a esta información lo que nos fuimos dando cuenta es que teníamos otro gran público que es el gobierno que es la autoridad y que este otro gran público sin discriminar las luchas locales pues era un gran público que tenía incidencia nacional o que derivado de sus decisiones se afectaba a nivel nacional y bueno si hablábamos del gobierno federal y ejemplos de esto de estas brechas de acceso a la información pues son tremendas dan lugar a lo que hemos llamado como políticas esquizofrénicas cuando por ejemplo el mismo gobierno con el brazo izquierdo da un pago por servicios ambientales a una región en concreto el mismo gobierno pero con el brazo derecho ahora da una concesión minera exactamente en el mismo lugar es una política esquizofrénica que deriva de que estas dependencias no se hablan y eso cuando estamos pensando a nivel de secretarías pero a nivel de direcciones generales en la misma dependencia no se comunican entonces pues bueno nos hemos visto en la necesidad de decir bueno como resolvemos no solo el tema de los datos no solo el tema de mejorar bueno los metadatos los estándares elevar la calidad de la información sino además como hacemos que ahora sea vinculante y lo que pasa con los atlas de riesgo bueno puede estar maravilloso pero si la ley dice considerarlos pues bueno lo pongo en la mesa ya lo consideré y tomo cualquier otra decisión o sea como hacemos que ahora esa información que ya está que ya está realizada que es de buena calidad que se hizo bien como lo hacemos que ahora entre en uso y sea obligatorio su uso y en temas universitarios o lo demás nos hemos topado en ocasiones y algunas resistencias de repente nos han dicho bueno y cierta información para qué quieres que se libera a veces información que genera la propia academia o información pública pero cuáles son tus preguntas a esa información y honestamente siempre decimos no importa a mí se me pueden ocurrir tres preguntas más o menos alguna chafa quizá alguna buena pero no importa mis tres preguntas lo importante son las miles de preguntas que a mí no se me han ocurrido y que se le puedan ocurrir al resto de la población entonces la información tiene que estar allá afuera y aquí vuelvo a este tema inicial de que si la tecnología es muy difícil el concepto de que si la tecnología es difícil es tristemente un pretexto para la opacidad y a veces se nos quiere poner a decidir bueno ¿qué quieren? información de divulgación un cuadernito donde se explique o quieren los datos pero son muy difíciles y requieren un experto técnico que lo interprete pues no tenemos por qué escoger hace falta información de divulgación y hace falta información en su formato más puro puesta a disposición del público en general si yo no lo entiendo si lo necesito seguro que encontramos alguien que si lo entiende y nos puede ayudar y este ha sido un pretexto muchas veces es un pretexto recurrente de la autoridad para no darle información es que se requieren software muy costoso para su uso bueno yo no te pedí que me regalaras la licencia te pedí la información entonces esta supuesta dificultad técnica tenemos que hacer todo lo posible por borrarla e ir por los datos siempre tiene que estar ahí la información y aunque no tengamos pregunta alguna igual yo estoy solicitando ahorita estamos con la CNH queriendo abrir 180 campos de información con respecto de cada pozo petrolero porque al día de hoy sabemos bueno ya después de años sabemos el nombre del pozo la ubicación y como 5 cositas más la profundidad el no sé qué yo quiero 180 campos de información si les soy honesto no tengo ni idea de qué significan como 160 pero no importa que yo no lo conozca porque yo no soy quien va a interpretar esa información sino será alguien más bueno muchas gracias pues igual yo tengo muchas preguntas pero creo que en afán de democratizar el conocimiento vamos a abrir el pues el momento ahorita para las preguntas o comentarios del público creo que se han hecho ya muchas se han emitido muchas ideas súper sugerentes acerca pues de los contextos de incidencia de justamente estos problemas relacionados con la transparencia de cómo generar procesos inclusivos de cómo incluso plantearse cómo incluir estas historias de la gente en las cartografías cómo se pueden visibilizar justamente los problemas más locales en esto cómo tenemos diferentes públicos cómo estamos incidiendo incluso en generar estas preguntas incluso en los propios órganos oficiales en fin creo que hay como muchísimas ideas que se pueden retomar si les parece bien abrimos el micrófono para un diálogo un poco más largo con el público y seguramente después tendremos una ronda final de conclusiones para que cada uno de ustedes pueda como emitir estas ideas finales no sé si alguien quiera tomar el micrófono de entrada si se pueden presentar por favor al momento de hacer su pregunta o comentario gracias bueno soy Miriam González me toca en el segundo panel presentar a mí vengo por parte de Geochicas y OpenStreetMap y yo tengo una duda específicamente para Josefina McGregor creo que aquí estamos hablando mucho en cuestiones muy locales de la Ciudad de México pero que pasa también con otros municipios otras localidades que se encuentran fuera de la ciudad también Obra Chueca un ejemplo que se me ocurre es Quintana Roo hemos visto cómo ha sido una voracidad asquerosa destrucción de manglares destrucción de áreas que eran de alguna forma de contención de las zonas costeras como también Obra Chueca puede también aportar allá o si ya están de alguna forma ya haciendo cosas en esas regiones que están muy vulnerables para todas las poblaciones de esas regiones gracias mira se han comunicado con nosotros como de 15 lugares diferentes el fondo que tenemos es prácticamente cero todos trabajamos y esto es lo que hacemos como una labor de conciencia social pero todos tenemos trabajamos simultáneo y la base del éxito de Obra Chueca ha sido el conocimiento de nuestro mercado que es la Ciudad de México o sea para tener un proyecto exitoso tienes que hacer la pregunta correcta y nosotros hemos hecho las preguntas correctas porque llevamos 20 años de seguimiento de la ciudad creo que el tipo de proyecto como Obra Chueca sí es un proyecto muy local nosotros hemos ofrecido en todos los casos apoyo para el desarrollo en términos del conocimiento pero el hacer las preguntas sólo conociendo bien qué pasa en tu entidad puedes hacerlas entonces y eso implicaría para nosotros conocer los problemas de desarrollo urbano de todas las demás entidades a fondo ver el origen de la problemática para poder realmente hacer la pregunta correcta y tener las variables adecuadas entonces nosotros lo que les hemos ofrecido a todo mundo es nosotros los ayudamos a desarrollar el concepto pero tiene que ser un grupo como nosotros que haga seguimiento local para que use las variables que son importantes para ellos los niveles de incidencia y que vaya de acuerdo a la regulación de la zona y déjame decirte que aquí hasta de alcaldía en alcaldía la regulación puede cambiar y los programas parciales la hacen diferente entonces aquí se implica un conocimiento técnico muy profundo de la legislación y del comportamiento para ser una herramienta que sea exitosa a nosotros nos encantaría que esto se reaplicara hay quien tiene la tecnología esa tecnología está disponible BIRC es la empresa es la que nos apoyó en este proyecto a través de Mónica Tapia entonces la tecnología existe lo que tendríamos que encontrar es un sumo urbana en algún otro lugar que tuviera ya algo de memoria histórica del comportamiento que tuviera análisis legislativo y que tuviera una vinculación con la sociedad civil para poder lanzarla pero si tú sabes de alguien encantados nosotros podríamos hacerlo perfecto muchas gracias digo ahí hay nada más es que eso la normatividad de territorial urbana es municipal es de carácter municipal entonces tratamos de hacer esto en Monterrey en algún momento vino un grupo hablamos de esto con Guadalajara les decíamos es que ustedes tendrían que saber municipio por municipio y hacer un formulario municipio por municipio y el software se adapta y etcétera y entonces fue cuando hicimos la conclusión de que lo que necesitaba es más bien un capítulo local sumo urbana que tuviera esa especialización como en distintos casos y en distintos municipios y la actualización y del software el software es de escala entonces no cuesta más es nada más como decirle ok te damos permiso de editor para rehacer tu formulario pero tú tienes que saber qué poner en el formulario y ese es el la metodología se comparte pero tiene que ver alguien que tenga la experticia y el conocimiento para poner los campos correctos y las preguntas correctas una cosa que no hemos dicho de obra chueca pero que ha sido un gran aprendizaje es que llegó a o sea están ahorita están en la mente de la gente de voy y denuncio una obra chueca y entonces la gente denuncia bueno levanta su reporte y nosotros hemos usado gracias a Josefina ese lenguaje de no esto no es una denuncia levantas un reporte ciudadano y te dicen pero cuando vienen a verificar no espérame es que no soy yo la autoridad que va a ir a verificar pero llegó a ser o sea es tan difícil denunciar que de pronto la gente piensa que esta es la ventanilla oficial y una de las cosas que si quisiéramos trabajar es que esta se volviera una pre-denuncia que entre a los sistemas y procesos oficiales para entonces ahora sí o sea ok autoridad cuando vas a denunciar y no solo un crowdsourcing sino se convirtiera como en una ventanilla de gestión urbana de denuncias etcétera no hemos llegado para allá y algún día espero que lleguemos etcétera pero que también la gente entienda esto de no, este es ciudadano no tenemos ninguna autoridad no vamos nunca ir a clausurar ninguna obra que reportes aquí ¿no? ¿qué tal? buenos días mi nombre es Jessica Vázquez venimos de Iztapalapa mi compañera y yo y bueno mi pregunta sería si como simple ciudadana ¿cómo podría yo apoyar en caso de bueno de los acontecimientos que se han ido dando en cuanto a temblores grietas y todo esto pero ¿de qué forma puedo yo garantizar que mi recurso o mi apoyo realmente llega a las personas afectadas? ¿hay alguna forma de saberlo? ahorita con lo que hay no espero que algún día eso cambie o sea llegó digo aprendimos mucho de verificar o sea la experiencia de verificado en donde estuvimos y estamos tratando como de modelar sobre eso ¿qué era verificado? y es que había mucha gente tratando de ayudar muy poca información clara verídica actualizable porque además salía en Twitter o en Facebook aquí se necesita agua y llegaban toneladas de agua y pues no ya no se necesita agua incluso el agua está estorbando o sea desde eso hasta también esto de ¿dónde donas? ¿a quién le donas? ¿qué va a pasar años después con ese donativo? entonces ahorita no hay un lugar único de esa información hay como decía cinco portales de donde donó fulanito de tal donde se está trabajando las obras de reconstrucción está la memoria de verificado que pues también son datos abiertos y muy interesantes también de cuando sucede una emergencia como las necesidades van cambiando en dónde etcétera y de alguna forma como también quedó claro esto de qué importante es verificar la información y gestionarlo a lo largo del tiempo y lo que no bueno lo que no hicimos ahí pero espero que en algún momento es aprender a abrir reportes y cerrarlos o sea porque seguía habiendo esto de se sigue aquí usando no, no ya llegó ya lo donó fulano incluso podríamos a futuro reportar que lo donó fulano cerrar ese reporte o incluso por ejemplo herramienta muy especializada que se usó se donó etcétera y que luego se necesitaba regresar no sé si se acuerdan las luminarias estas que los cineastas donaron para iluminar pues esa se necesitaba regresar en el caos de la emergencia yo no sé si alguien la inventario para decir esto es de fulano mengano sutano y hay que regresársela o sea ese tipo de información que se necesita gestionar y por eso decimos no nada más publicar sino decir ok aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está se regresa se regresa la recibió todo regresado ok clic bueno mi nombre es Maribel Zamora vengo de Iztapalapa también y más bien mi pregunta sería si existe alguna plataforma donde nosotros podamos ayudar ejemplo sobre este atlas de riesgo en la colonia El Molino efectivamente hay un riesgo latente porque las grietas están abajo de las casas entonces mi pregunta sería bueno yo estuve anteriormente también en la administración y cuando fue el sismo nosotros georreferenciamos todos los domicilios que fueron dañados sin embargo obviamente a nosotros nos dieron esta aplicación desde la alcaldía y pues obviamente como funcionario sabes que vas y georreferencias creo que la delegación Iztapalapa fue la única que tuvo la georreferenciación sin embargo con el cambio de gobierno pues todo el trabajo que se hizo pues se fue a la basura porque obviamente este gobierno dijo esto no sirve y se empieza de cero pero a nosotros como ciudadanas también nos interesaría saber cómo si existe alguna aplicación o alguna una plataforma donde nosotros podamos ayudar en la cuestión del atlas de riesgo porque efectivamente hay casas que están en riesgo y que obviamente las políticas de la del gobierno de la alcaldía pues ellos solamente están sobre las calles vamos a arreglar la grieta que está en la calle pero dejan a un lado a la gente que efectivamente está en riesgo y que sigue viviendo en esas viviendas esa es mi pregunta si habrá algún una plataforma una aplicación o cómo podemos porque es muy interesante esto de la georreferenciación que ustedes decían cómo georreferenciamos algún tema en este caso pues nos interesa la atlas de riesgo esas casas que efectivamente cuentan con una greta por debajo no hay ahorita una aplicación como tal ese es exactamente el debate con el atlas de riesgos de la ciudad de México hay un posicionamiento público de las autoridades respecto a esto respecto a que se quiere generar justamente como un mecanismo participativo para que uno pueda hacer este tipo de cosas sin embargo de hecho lo pedimos por transparencia y nos lo negaron ¿no? Entonces creo que es una de las cosas en las cuales nos gustaría como incidir en el corto plazo ¿no? Justamente y esta por ejemplo es una de mis grandes dudas o sea yo lo digo públicamente porque yo no lo tengo resuelto en mi cabeza ¿no? Creo que las experiencias que hemos tenido con organizaciones específicas en diferentes lugares de la ciudad nos han dado pie como a identificar la urgencia de contar con estos mecanismos de georreferenciación de validación colaborativa ¿no? Porque parte del asunto también es que cuando tú dices bueno esta es una zona con todos los comillas del mundo de riesgo ¿no? Te van a decir bueno pero es que esto es una percepción personal tuya ¿no? Esto es un problema del que tú estás diciendo pero en realidad hay indicadores bastante objetivos de tanto de peligro como de vulnerabilidad ¿no? Esa es una cuestión más técnica que tiene que ver con las definiciones pero sin duda existe y entonces justamente una de las dudas que tenemos es cómo generar estos procesos de validación colaborativa a través de los cuales se pueda incluso legitimar socialmente la información que nosotros estamos generando ¿no? Porque parte del asunto es que te van a decir no, no lo puedes publicar porque estás o sea es una percepción de las personas que están allí ¿no? y además estás generando problemas de credibilidad y no sé qué tanto ¿no? Ajá una de las cosas que es importante es que es importante mencionar es que los sistemas de información geográfica no existen allá arriba en la nube ¿no? o en un disco duro o en un servidor los sistemas de información geográfica de los que estamos hablando ahorita son sistemas en los cuales los usuarios somos parte del sistema de información ¿no? y entonces el dato que está allí no solo es que nos sirva para algo no es solo que nosotros lo generemos sino que existe para generar un efecto en el referente geográfico ¿para qué queremos un sistema de información que esté allá arriba y que no genere un cambio en el territorio si es que ese es el sentido de ese sistema ¿no? entonces o sea la pregunta es no la respuesta a esta pregunta es que yo sepa no existe en este momento la propuesta es hacer eso la propuesta oficial es hacer eso a través de los cuadrantes de seguridad pública que no puede ser la forma más inorgánica de actuar o sea no va a funcionar eso aparentemente no les queda claro que eso no va a funcionar pero no va a funcionar porque no es una forma en la cual la gente tenga iniciativas de colaboración la gente no se conoce la gente no tiene redes bajo esa división geográfica ¿no? pero necesariamente tenemos que generar una reflexión acerca de cómo hacer esos sistemas y de cómo replicar esos sistemas en contextos extremadamente diversos como son los de esta ciudad porque nosotros somos una ciudad increíblemente heterogénea ¿no? en términos territoriales en términos de quiénes somos cómo nos relacionamos en fin eventualmente ocurrirá porque es una demanda social pero hasta el momento pues vamos en el camino ¿no? pero yo creo que sí hay un mini avance que del cual no sé cómo y en uno de estos diálogos puede salir pero del cual uno se puede agarrar y es que en la nueva ley de gestión de riesgos ya existe bueno no, existen dos cosas ahora existen dos cosas uno es la definición de un atlas de riesgo con la participativa entonces eso ya es una definición legal o sea ya es una obligación de una autoridad entonces bueno habría que empezar a usar esa obligación no sé cómo y por eso esa es una discusión y la segunda es que existen y vale la pena leerla el consejo digamos de la ciudad de gestión de riesgos donde hay diez lugares para la sociedad civil dice de los cuales cinco son para la iniciativa privada y luego de cada alcaldía debe de existir un consejo de gestión de riesgos que debe de tener tres lugares para la sociedad civil de los cuales uno para la iniciativa privada entonces lo que también estamos tratando de hacer además de que si la plataforma y los actores que estos consejos realmente operen y que estos lugares de la sociedad civil realmente existan y que para eso hemos estado discutiendo hacen falta dos cosas una es como los registros de dónde me registro si quiero ser parte de ese consejo que va a ser seguramente su pregunta entonces empecé a decir ok cuál es el registro cuál es la convocatoria para hacer ocupar ese espacio cuáles son los requisitos de esa convocatoria y empezar un poco así a decir si soy de la alcaldía digo de la administración pasada o no pues soy ciudadano ahí hay un espacio ciudadano quiero saber y tal vez por acceso a la información por hacer cartas o por alguna forma pues ese crearlo siempre decimos la silla ciudadana crear esa silla ciudadana ocuparlos y también desde ahí gestionar este tema del atlas de riesgo participativo entonces digo son ideas para pensar luego en la universidad y la ciudadanía me hace un comentario rápido aquí vas a ir contra corriente en la ley de planeación la iniciativa no tenía ni siquiera la palabra riesgo en toda la iniciativa de una ley de planeación de la ciudad nosotros hemos empujado mucho que se incluya la gestión integral de riesgo y lo último que me dijeron es que el riesgo no es parte de la planeación entonces nosotros nuestra propuesta es que toda la planeación partiera del riesgo y dependiendo de los riesgos a los que está expuesto a la población tú tienes tu planeación y ellos nos contestaron el congreso es que el riesgo no es parte de la planeación entonces ahorita vamos contra corriente ¿por qué? porque el riesgo implica decisiones importantes en términos de desarrollo urbano desarrollo urbano es uso de suelo uso de suelo implica mucho dinero y no solo grupos clientelares en zonas de riesgo una serie de cosas que ya uno hace el análisis y hay un trasfondo político entonces yo creo que ahorita lo que ayudaría es que todos exigiéramos como punto de partida la gestión integral del riesgo para llegar a la meta u objetivo que estamos buscando me gustaría antes de darle la palabra a un comentario final por parte de nuestro público decir que como les mencionaba normalmente tenemos mucho público virtual y nuestro público virtual es bastante entusiasta entonces tenemos algunas preguntas pero hay una en particular que me gustaría poner aquí como para algún comentario uno de nuestros seguidores es Luis Alberto Franco que es jefe de enseñanza de educación secundaria y pues le pregunto a los ponentes ¿qué recomendación harían ustedes por ejemplo para los docentes en el área de geografía de secundaria para abonar en esta temática de los mapas colaborativos y el conocimiento del territorio? Yo le voy a responder con experiencia que tuve recientemente que fue para mí muy notoria me invitaron a dar una presentación de desarrollo urbano a niños de tercero de primaria tenían entre ocho y nueve años y el punto es que ellos tenían que desarrollar su ciudad ¿de acuerdo? entonces cuando llegué se pararon y ¿cómo sería tu ciudad? les pregunté y me dijeron seis Disneylandias porque a los grandes no les importamos tiendas pero de ropa para chiquitos más dulcerías o sea fue increíble escucharlos y era mi reto explicarles el riesgo y áreas verdes a ellos y formé mi grupo de geólogos entre los niños que no sabían quiénes eran que era geólogo el de ingenieros el de arquitectos el de diseñadores de ciudad tuvimos un ejercicio de dos horas con Lego y al final me hicieron una carta de agradecimiento cada uno de los 40 y había cartas impresionantes pero casi todos me decían gracias por ayudarme a entender que las cosas no van donde no quiere sino donde uno puede y uno de ellos su papá era constructor y dibujó un dibujo que tenía una raya y grietas abajo y arriba un edificio chueco y le decía Roberto ¿por qué pusiste el edificio ahí con cara de enojado y signos de interrogación? otra niña puso ¿cómo? hay banarias verdes y le preguntó a la clase ¿por qué? porque si hay grietas abajo o arriba no puede ir nada que tontas áreas verdes arriba entonces la capacidad de comprensión de los niños fue en algunos casos mayor y nos ha costado menos trabajo que en adultos mi recomendación es arrancar con estos conceptos que pueden ser o parecer difíciles en términos de gestión de riesgo desde una edad muy temprana porque yo creo que de todos como el 70% es gracias por ayudarme a entender que no es como quisiéramos sino como nos permita vivir una vida que no nos vayamos a morir en otras palabras entonces yo creo que el riesgo ha sido algo que se ha dejado fuera totalmente si es profesor de secundaria hay que tener dinámicas de grupo que puedan transmitir pero realmente esto fue hace tres semanas esta experiencia y a raíz de esto tomamos una decisión en los talleres que estamos dando en Santa Rosa y San Bartolo vamos a hacer simultáneamente un taller de jóvenes y niños con la misma información que le estamos dando a los padres pero adaptada a ellos de manera que se vuelva una conversación familiar entonces quizá meter algo en familia para los secundarios y simultáneamente por qué no dar una plática en el lugar para padres de familia y volver el riesgo a un diálogo a una conversación familiar y no nada más dirigirnos al adulto como parte de nuestra interlocución La pregunta me parece buenísima por un lado digo un ejemplo más bien una anécdota brevísima un profesor de la UDG se llevó a sus alumnos de biología al lago de Chapala y les preguntó que cómo se lo imaginaban en 20 años 50 años y los alumnos dijeron pues mira ya no va a haber peces va a estar seco todo esto va a estar invadido por acá va a haber zonas habitacionales en esto el lago va a estar desecado y pues va a ser un caos el profesor se quedaba helado decía ¿qué les pasa? ustedes tendrían que estarme diciendo esto va a estar saneado esto va a ver perfectamente ordenado la biodiversidad va a estar recuperada y ese es el tipo de hacia dónde tenemos que estar volteando a ver yo a mi hijo chiquito le enseño así río Churubusco y me dice ¿por qué se llama río? pues porque aquí hay un río y lo vamos a recuperar y esta avenida va a desaparecer y entonces se saben los ríos de la ciudad que no están pero él los va a recuperar entonces y esta cartografía y estos mapas hacia el futuro y bueno si nos ponemos más técnicos pues si tienen nombre es el ordenamiento y el ordenamiento lo tenemos que voltear a ver que es la sanificación que es todo esto y es la planeación y dependiendo la región urbana rural donde nos encontremos pero tenemos que planear para el futuro que queremos no para o sea entonces vaya todo lo que hacemos pues toca el denunciar el hacer esto el hacer aquello pero también tenemos paralelamente que estar volteando a ver hacia la cartografía del territorio que queremos vivir Yo tendría una última recomendación para los profesores y es aprender a dialogar entre actores y entre disciplinas y creo que la geografía ayuda mucho esto de necesitas a los geólogos a los geofísicos entender cuál es la diferencia entre el geólogo y el geofísico y el arquitecto y el ingeniero y el trabajador social y el psicólogo o sea creo que esos saberes es muy importante entonces entre más rápido se aprendan o más pronto se aprendan a escuchar a entender las relaciones entre lo que yo sé y lo que la otra persona sabe o lo que yo no sé y quiero aprender de la otra también es importante Gracias No sé si hay alguna pregunta o comentario más Con esto cerramos esta primera mesa Hola, buenas tardes días todavía me llamo Octavio Viedo soy urbanista y politólogo aquí en la UNAM son dos cosas bueno la primera es una cuestión como más de opinión su experiencia porque consideran que nos importa tampoco la planeación urbana y el desarrollo urbano en esta ciudad a menos que digamos nos suceda algo realmente tengamos que estar viviendo cómo se ha hecho la planeación y la segunda es de acuerdo a la nuevo se puede decir al nuevo entramado de planeación que se está ahorita trabajando entre comillas cuál consideran que es el papel de la alcaldía siendo que la alcaldía si bien propone qué se va a hacer no es digamos no es terminante o si no es tan terminante la información que ellos tengan y que si se tiene que someter bueno a la cuestión del congreso a la cuestión del gobierno central bueno una no tenemos ley si teníamos una ley de planeación hay superchafa y creo que han sido una discusión de muchos años pero creo que por primera vez y tal vez la importancia igual que Josefina rescato es la coyuntura para tener planeación y ordenamiento territorial en la ciudad esto de que hemos tenido dos desarrollo urbano y ordenamiento ecológico y que no se han integrado me parece importante esto de que no se ha visto el tema de los ríos o del agua como parte de la planeación o del calentamiento global y el cambio climático en la parte de la planeación y del ordenamiento entonces me parece que este es un momento de los próximos tres años donde vamos a estar definiendo eso creo que las discusiones del constituyente lo que sí se rescató y que quedó a nivel constitucional no sabemos si en la ley de planeación y en la ley orgánica del instituto pero que hay espacios para que los distintos actores intervengamos definamos aprobemos y pues van a ser estos meses de si va a ser tal cosa o si nada más va a ser para la foto y decir que ya se cumplió y la medida en que estos espacios de participación y de organización tengan facultades y atribuciones va a suceder eso y creo que eso es fundamental porque como lo que dice Josefina de los niños o sea la ciudad también es o la planeación no tiene que verse como de arriba para abajo y ok aquí voy a construir la calle y aquí voy a construir los miles de edificios sino también la que se interactúa con los actores y el tema de obra chueca para nosotros es eso Sedubi Sedema Paot no tienen capacidad para verificar e identificar todas las violaciones de uso de suelo o sea tiene que ser la misma ciudadanía que esté haciendo control democrático sobre la planeación y el tema de las denuncias y de las verificaciones tienen que ser también procesos como eficientes así como dicen que esto de la ventanilla única para la construcción yo digo la ventanilla única para la denuncia y el control de la planeación y de la gestión urbana cómo eficientamos esos procesos los volvemos simples etcétera y que los actores sean parte de no sólo de la planeación de lo de la gobernanza territorial y creo que el instituto pero sobre todo estos espacios del consejo ciudadano el directorio técnico lo que se va a crear en ese sentido pues tendrían que ser actores fundamentales y respecto a la alcaldía yo disentiría yo creo que la alcaldía tiene un súper papel en estos momentos una de las iniciativas trae reformas a la iniciativa a la ley de alcaldías porque se van a crear unidades de planeación dentro de las alcaldías va a haber unos lineamientos de cómo y en teoría una de esas iniciativas dice que el instituto las va a ratificar o sea las propone la alcaldía pero las ratifica el instituto de planeación y los digamos la zonificación secundaria que no es la general de la ciudad pero la de los programas de ordenamiento territorial de demarcación que es la de la alcaldía se van a definir en la alcaldía supongo que muy facilitados por estas unidades de planeación aprobados por el consejo igual que los programas parciales entonces el consejo y a todo el mundo yo le digo los concejales ubíquenlos porque ese va a ser el poder de la aprobación y del lápiz y del mouse como le dicen ahí de dónde quedan las alturas las áreas libres etcétera etcétera los usos de suelo entonces son figuras que van a ser fundamentales de aquí al 2021 o 2022 que se aprueben y fijarse mucho en los lineamientos que va a crear el instituto para estos programas de demarcación y los parciales pero el poder y la dinámica va a quedar en las alcaldías entonces sí sí es un es un poder fundamental y ojalá pues se ocupen así como están estos consejos de gestión de riesgos a nivel de la alcaldía también se puedan ocupar esos espacios y esos procesos participativos de planeación a nivel de la alcaldía para responder a tu primer pregunta el punto es que los factores económicos están por encima de la sustentabilidad de riesgo mientras tengas este criterio es imposible hablar de planeación y así ha sido los últimos 30 años en esta ciudad no en el 97 tenemos una planeación bastante buena déjame decirte pero bueno finalmente ha ganado la parte económica y entonces mientras no hay un equilibrio de estas cosas es imposible hablar de planeación porque se van a dejar las lagunas legales suficientes para permitir que rija el interés económico punto y el interés de riesgo y sustentabilidad se van a dejar por alto y la segunda creo que todavía las ahorita se están definiendo las reglas del juego para lo que es ordenamiento territorial y planeación hay pelea fuerte ya van cuatro o cinco meses tarde conforme la constitución porque un poco se busca dejar los mismos elementos que han girado alrededor de esta ciudad los últimos 15 años de este nosotros forzar a que se cambien las prioridades a empezar por riesgo y luego por sustentabilidad y finalmente se van a abrir muchos espacios ciudadanos que ojalá y si permita y son personas como ustedes quien tendrían que ocuparlos o sea quien tendrían que mostrar su interés por participar y finalmente ocuparlos para a través de estos espacios que se abran en el instituto de planeación o en las alcaldías puedan de manera directamente incidir en las decisiones que se tomen un comentario final porque estamos por cerrar la mesa bueno me sumaría pero como para dar el complemento del tema rural y en materia también del ordenamiento y que hay una dificultad por igual en el tema de la implementación porque además habiendo muy buena planeación o no como simplemente es un reto y luego y en el tema ambiental los retos que enfrentamos son tremendos y justamente el poder económico se mete hasta los rincones y por ejemplo hasta los rincones del reglamento de la ley general de equilibrio ecológico y protección ambiental en materia de ordenamiento ecológico donde se le puso un asterisco a todo el reglamento diciendo menos hidrocarburos y entonces resulta que el ordenamiento no puede reglamentar a los hidrocarburos pero luego la minería dice lo mismo porque dice que es un sector federal y entonces que tampoco puede ser regulado ahí aunque vaya y ahí te puedes enfrascar en discusiones y litigios para tratar de ver si el ordenamiento es vinculante o no porque de repente incluso hasta puedes encontrar hasta artículos académicos que discuten si es vinculante o no bueno desde luego es vinculante y cómo hacemos para que sea vinculante incluso un ordenamiento comunitario cómo hacemos para que eso para que verdaderamente podamos tener un manejo integrado del territorio y creo que sí la clave está en la planeación en eso estamos totalmente de acuerdo en esta mesa y planeación y vinculación a la implementación muchas gracias pues con esto cerramos esta primera mesa muchas gracias a nuestros superponentes bueno pues muchas gracias por continuar aquí muchas gracias también a nuestro público digital que nos sigue fielmente por nuestras redes sociales nuestro canal de YouTube y nuestro sitio web pues ahora vamos a dar paso a la segunda mesa de este coloquio Ciudadanos haciendo mapas y bueno como ustedes vieron pues tenemos una dinámica en la cual procuramos hacer una ronda de preguntas a nuestros participantes pero sí tengo que adelantar que esta mesa es radicalmente diferente a la mesa anterior lo cual me da muchísimo gusto porque justamente la idea del coloquio era pues platicar o poner en la mesa la la geodiversidad que tenemos en este momento pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestros ponentes le voy a pedir en esta ocasión que los propios ponentes se presenten creo que varios de ellos traen incluso materiales que les pueden ayudar a mostrarles cuáles son sus ámbitos de incidencia a sus organizaciones les parece si ahora empezamos por el otro lado en lugar de empezar con nuestro querido Oscar de DataCivica vamos a empezar por Adrián Flores por qué no nos presentas un poco vamos a seguir la misma dinámica de la mesa anterior la primera pregunta con la que vamos a iniciar pues tiene que ver con quiénes son cómo nace su organización cuál es el objetivo de esa organización y sobre todo qué problemática social específica fue la que motivó el esfuerzo de generar tanto los datos geográficos como las geoplataformas entonces le doy mucho la bienvenida a Adrián a Selena a Miriam y a Oscar adelante Adrián por favor gracias bueno pues mi nombre es Adrián Flores yo he estado trabajando el tema de la cartografía urbana de la cartografía colaborativa ya a lo largo de unos cuatro años en temas urbanos particularmente dos o tres años en donde he estado trabajando lo he hecho desde tres perspectivas distintas por un lado está el colectivo geocomunes en el que participo desde 2014 por otro lado está mi actuación como afectado de los procesos de los procesos urbanos que estamos mapeando y por otro lado pues como un interés personal en comprender y en visibilizar y visualizar los procesos urbanos pues que nos están afectando entonces desde esos tres ámbitos es que he adquirido diversos tipos de experiencia y ellos se muestran en la cartografía en múltiples cartografías que hemos realizado sobre el problema o sobre los procesos urbanos en uno de ellos el que comentaba justamente Mónica Tapia que fue en un acompañamiento que hicimos el año pasado con el con el con la colonia Juárez con su proceso de realizar un atlas de información vecino barrial hay una carpeta que se llama ciudadanos mapeando o algo así y es solamente es un mapa de ahí surge una una bueno hay un contacto con un concepto que es el concepto del tsunami inmobiliario ahí en la colonia Juárez es en donde por primera vez escucho esta metáfora y me parece muy interesante utilizar esta metáfora del tsunami como algo como un concepto pues que puede arrojar mucha luz para visibilizar y visualizar estos procesos de transformación urbana mucho más allá de ese concepto clásico ya clásico de origen anglosajón que es el concepto de tsunami perdón el concepto de gentrificación entonces frente al concepto de gentrificación hay una propuesta desde la colonia Juárez y yo me sumo a ella desde un ámbito más bien académico de conceptualizar lo que sería el tsunami inmobiliario y cómo ese concepto permite comprender de manera mucho más compleja mucho más rica diversa estos procesos de transformación urbana pues más o menos ese sería el ámbito entonces del que parto sin concentrarme como digo en el trabajo de geocomunes que es una parte importante pero no es la única nosotras creo que nos vamos a presentar un poco primero quiénes somos y contar un poco sobre nuestra colectiva pero no sé si quisieran que después porque tenemos una presentación no sé si presentamos ahora quiénes o más adelante de una vez ah listo entonces arriba vamos allá a ver si se mira no porque hay que pasarlo acá bueno mi nombre es Miriam González y estoy aquí con mi colega y cofundadora Selene Jan ok esperamos que también se ponga ahí o una vez ok está bueno ok buenísimo entonces vamos a presentar que somos geochicas y para poder entenderlo creo que también es importante que veamos este videito que está aquí hace latino ok cada dibujo ahí es algo que alguien ha agregado una línea un punto un polígono ese proyecto comenzó en Inglaterra entonces ahí se ve como él nace y como se reproduce en otros lados del mundo y 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 Ahí se ve México ya un poquito más lleno de brazos. Bueno, con esto quería mostrarles qué es OpenStreetMap. OpenStreetMap es la base de datos espaciales más grande del mundo, que es abierta, colaborativa, no tiene ningún costo, cualquier persona puede usarlos, academia, compañías, gente que está en geografía, gente que no tiene nada que ver, cualquiera puede hacer uso de esos datos. Hace, en 2016, si recuerdo bien, fue cuando nos juntamos, Selene, Selene y yo, Miriam, primero en un grupo de chat que estaba de OpenStreetMap Latinoamérica diciendo, oigan, somos muy pocas mujeres que estamos haciendo aquí participación, qué más se puede hacer para poder eso, incrementarlo, ¿no? Decidimos juntarnos y realmente eso fue el inicio de nuestra iniciativa. Entonces, si quieres, te doy el micrófono. Un poco para contarles, nosotros nacimos, Geochicas como colectiva, nació por la necesidad de que en una comunidad tan grande como OpenStreetMap, como estaba comentando Miriam, había una brecha de género muy, muy grande y eso tenía, o sea, deriva directamente en la producción, edición, curación y generación de todos los datos geospaciales a los que tenemos acceso. Este mapa que está acá, que igual puedes hacer zoom desde ahí, creo, zoom in, zoom out, es el mapa desde donde estamos todas las compañeras de Geochicas. Actualmente somos más de 250 mujeres que estamos en, creo que son 22 países ya, más o menos. Justamente este año arrancamos con el capítulo en inglés. Inicialmente éramos solamente una colectiva, porque también, como nacimos en Latinoamérica, para nosotros era políticamente muy importante también que fuera una colectiva que hablar en español, ya que la mayoría de las discusiones y los debates que se estaban dando dentro de la comunidad eran en inglés. Y a nosotros nos pareció que era muy fuerte y muy importante y muy poderoso que pudiéramos tener estas mismas discusiones, pero desde el español y desde Latinoamérica. Este es el mapa que ya tiene dos años, tres años. Este año vamos a cumplir tres años ya. Y este mapa muestra cómo hemos realmente crecido. Hemos visto que también más mujeres en otros continentes, en otros lugares, también sienten el mismo problema que nosotros y se han unido a la iniciativa para seguirla creciendo y creando datos desde un punto de vista de mujeres. Empezamos solamente, como decías, en Latinoamérica, éramos en principio 15 personas, 15 mujeres, y ahorita somos más de 200. Ok, entonces, ¿de dónde viene toda esta preocupación? Realmente un mapa muestra una realidad de un lugar. ¿Qué pasa si solamente ese mapa es creado por un específico grupo de personas, en este caso hombres en promedio de 30 años, raza caucásica, que están haciendo todo este mapeo? Finalmente se queda un mapa con una, ¿cómo se llama?, carencia de datos muy ricos, de todo un contraste de la población que falta estar ahí también mostrada. Por eso es muy importante esto seguirlo incrementando cada vez más. Nos dimos cuenta, en base a otros estudios, que solamente 3% de la gente que contribuye en OpenStreetMap somos mujeres. Y ahí comenzó también esa iniciativa. Parte de los primeros planteamientos que teníamos era no solamente estar por estar, o sea, no queríamos llegar a ser una cuota nada más ni en una conferencia, ni en una comunidad, ni tampoco en la generación misma de los datos. Entonces, nos planteamos tres aristas de trabajo, que era trabajar sobre el rol, la participación y la representación de las mujeres en la comunidad de OpenStreetMap. Y también esto fue incrementando a plantear este mismo tipo de discusiones en otras comunidades amigas, en otras comunidades y organizaciones aliadas de mujeres en tecnología. Entonces, planteamos el rol de las mujeres en los espacios de toma de decisión de las comunidades, la participación de las mujeres en estos espacios también, y la representación de nuestras necesidades tanto en las comunidades como en lo que se estaba generando de los datos mismos del mapa. Y esas fueron como, y siguen siendo las tres grandes líneas de trabajo que ahora le sumamos también al tema del fortalecimiento de capacidades entre nosotras, que puede ser algo que, bueno, estamos trabajando y va a seguir siendo una línea muy importante. Un poco, si puedes subirte una atrás. Bueno, entonces, más o menos el por qué hacemos esto, que es un poco de lo que les decía, es también, no solamente ampliarnos nosotros en OpenStreetMap, sino que, por ejemplo, este año, el año pasado, también a raíz de participar en otras conferencias, nos ampliamos a otras comunidades que también trabajan con geografía, que también trabajan con GIS, que también trabajan temas de género, para empezar a tener estas mismas discusiones. Y como les decía, no somos las únicas que tenemos estas discusiones en el campo, para todas, o sea, hay otro montón de colectivas, están las RL, Linux Chicks, todo otro montón de colectivas que trabajan con tecnología que están teniendo este mismo tipo de discusión. Y una de las cuestiones súper importantes también es el tema de, que aquí está todo lo que ya dije, sin embargo, algo que no dije es el tema de generar espacios seguros, y espacios que tengan también que cuenten con códigos de conducta en las comunidades, para nosotras es súper importante, es una de las cosas por las cuales también estamos haciendo esto. Ok, entonces empezamos hace tres años, este noviembre cumplimos tres años, y hemos hecho varios proyectos, entre los cuales aquí Sele también apoyó con este mapa de clínicas oncológicas en Nicaragua, que no se encontraban mapeadas, es un tema realmente muy importante, y no estaban esos datos en el mapa. Otro también que fue feminicidios en Nicaragua. Un tema también súper relevante fue que los datos creados en OpenStreetMap, cómo se clasifican, es por medio de etiquetas, para que cada dato tenga de alguna forma toda su estructura, y sepamos cómo organizarlos. Y veíamos que había mucha carencia de traducción en documentos, con respecto a mapeo de clínicas, por ejemplo, para mujeres, cuidado infantil, entonces también se hizo un proyecto para poder agregar datos también con esas etiquetas. Y otro fue el mapatón regional hace dos años, en el cual, como aniversario de OpenStreetMap, también decidimos hacer un mapeo de asentamientos informales en Latinoamérica, que también tuvo mucho éxito dentro de las comunidades. ¿Puedo hablar rápido para decir algo anterior con respecto a los proyectos con los que iniciamos a trabajar? ¿Antes? No, antes, sí. El tema del etiquetado de apoyo a mujeres y niñas tiene que ver con que fue una propuesta que estaba en inglés, y era una discusión que se estaba teniendo solo en un ala de toda la comunidad. Para nosotros fue súper importante poder traducirlo a español, porque las etiquetas, de alguna forma, se utilizan según haya un aval de parte de la comunidad para la utilización de estas etiquetas. Entonces, si tenía solamente etiquetas discutidas en el ámbito en inglés, nosotras no podíamos tener, no podíamos entrar al rodeo de la discusión, si había un segmento muy grande de mujeres en Latinoamérica que no pudiera hablar con respecto a este tipo de etiquetas. Y el mapatón regional, para nosotros también lo planteamos desde un enfoque de género, en el sentido de que en los asentamientos informales las personas que sufren, por ejemplo, trabajamos muchísimo con riesgo hídrico, entonces las personas que sufrían muchísimo más cualquier tipo de desastre eran las mujeres que estaban generalmente en el asentamiento, los hombres salían, trabajo informal y lo que sea, pero salían del asentamiento y las que estaban mayor, la mayor cantidad de tiempo eran los niños, las niñas, las niñas y las mujeres. Entonces, ese era el enfoque de género que le dimos nosotros a este mapatón. Hicimos también algo que nos parecía súper importante, es que ese dato que le dimos sobre que en OpenStream solamente hay un 3% de mujeres, es que fue una investigación académica que se hizo entre 2010 y 2011, que arrojó estas cifras, pero fue en un espectro que creo que no sobrepasó a… menos de mil personas de la comunidad fueron las que contestaron esta encuesta y fue solamente para la comunidad de habla en inglés, anglosajona. Entonces, nosotros decidimos plantearnos la posibilidad de generar una encuesta sobre los modelos y las formas en las que estaba constituida la comunidad de OpenStreamMap con un enfoque de género y lo que hicimos fue aliarnos con las demás comunidades más locales para que nos ayudaran a traducir la encuesta. Logramos traducir la encuesta a ocho idiomas, la contestaron 450 personas de la comunidad y a raíz de eso empezamos a trabajar con análisis de los datos, o sea, con los resultados de datos que ya si bien ya tienen un año más o menos, no sé si estoy tocando algo yo, si bien tienen un año más o menos, todavía no hemos podido terminar de hacer el análisis de estos datos, solamente tenemos los resultados pero es un trabajo que, verdad, tenemos que ahondar mucho más y lo tenemos como una deuda de la comunidad, pero no solamente hablaba esta encuesta sobre, de vuelta, como la participación o cuánta cantidad de gente hay, sino que estamos empezando a consultar ya sobre los entornos de la comunidad mismos con respecto a violencia de género, con respecto a acceso a consultas, con respecto a liderazgo, que son un montón de cosas que no se estaban discutiendo tampoco en la comunidad. La comunidad OpenStreetMap, si bien es muy amplia, también es como muy poco política en ese sentido de la discusión, si se quiere. Y bueno, no sé si puedes bajar un poquito nada más como para que, más o menos, sí, para que vean los resultados de todo lo que fue la encuesta. O sea, no les voy a presentar los recitados, solo un poco para que vean más o menos un 39.83. A ver, estos datos también, el universo de estos datos tiene que ver con que nosotros apuntamos mucho a que las mujeres de la comunidad que ya conocíamos respondieran esta encuesta. No necesariamente significa que la comunidad en sí misma está constituida por un casi 40% de mujeres, solo que nosotros ampliamos mucho la llegada a mujeres. y bueno, dificultades para expresar puntos de vista, necesidad de códigos de conducta, capacidad de poder liderar en espacios sin sentirte amenazada, bueno, más o menos de eso se trataba la encuesta y bueno, seguimos en el análisis de esos datos. Y algo también que fue aquí bien interesante dentro de la encuesta fue ver los comentarios, o sea, obvio también las preguntas como cerradas era súper interesante, pero en los comentarios sí había una gran diferencia en la respuesta de que lo que era una agresión en una comunidad que es totalmente virtual, que mucha gente ni siquiera se ha conocido en toda su vida. Para los hombres principalmente la agresión era muy basada en que todo el mundo es tratado igual y que no hay ningún tipo de agresión, que tal vez había un poco de agresión cuando la persona era novata en la cuestión de mapeo y es cuando se llegaba a hacer algún comentario como agresivo. Pero en el cambio en las respuestas de las mujeres sí se veía enseguida que ellas sentían además de la agresión en caso que eras un mapero o una mapera novata también sentías una agresión también en cuestiones de género que ellas las mujeres entienden en este caso. Entonces era muy interesante como ver cada punto de vista con la misma pregunta y respuestas totalmente contrarias y diferentes. ¿no? Ok. Es otro proyecto que se hizo hace un año o ya dos en el mejor sí un año el 8 de marzo cumplió y eso fue también como muy espontáneo nuestra comunidad realmente o sea decimos todos tenemos trabajo tiempo completo y esto lo hacemos cuando tenemos un poco de tiempo libre yo creo y todo el mundo participa en base a cómo puedes aportar en ese momento. Entonces la idea surgió en el grupo de chat y se habló de cómo se iba a festejar o más bien conmemorar perdón el 8M y hablábamos de qué se puede hacer de proyectos surgió esta iniciativa que se llama Calles de las Mujeres en el cual se decidió ver con datos abiertos de ciudades hacer un script y también un filtro de cuáles calles realmente tenían nombre de mujeres con respecto a nombres de hombres y se vieron cosas muy interesantes por ejemplo la que está más positiva se puede decir con nombres de mujeres fue La Habana si recuerdo bien creo que son 40 40% si recuerdo bien ahorita podemos verlo no bajas por el menú si quieres yo la bajo si quieres ayúdame si quieres vemos La Habana y Buenos Aires que son las como más contrarias y lo que se hizo es hacer el filtro en cada ciudad de cuántos qué porcentajes tienen nombres de mujeres en este caso Buenos Aires es la peor tiene solamente 6.1% de nombres de mujeres comparado con 93.9% con nombres de hombres dentro de ese diferencia de porcentajes también decidimos vincular a cada una de las mujeres mencionadas ahí con un artículo de Wikipedia también para ver en ese momento cuántas de las mujeres tenían un porcentaje con un artículo de Wikipedia y también fue tremendo en este caso solamente tenían 67 tenía en el caso de Buenos Aires contra 32 que no tiene y esto lo podemos también hacer una relación con lo que acaba de pasar hace poco con el premio Nobel de física o también con Marielle la activista afro-garxileña en Río que en vida por ejemplo Marielle mucha gente decía oye ¿por qué no tiene Marielle un artículo en Wikipedia? no ha hecho cosas relevantes realmente para que esté en Wikipedia en Wikipedia solamente 10% de las mujeres son editoras y eso también crea un sesgo dentro de lo que se mete dentro de Wikipedia muere Marielle y de repente en tiempo real hicieron su biografía en Wikipedia también con la premia Nobel de física de hace un año no tenía ningún artículo en Wikipedia porque se decía que no tenía suficientes méritos para estar en un artículo ahí y en tiempo real ganaba ella el premio Nobel y se metía en un artículo en Wikipedia súper interesante ver esto cómo no se tenía en seguridad suficientes logros y de repente son premios Nobel o personas que son muy relevantes para ciertos temas ¿no? Este proyecto también dentro de las discusiones que logramos en la comunidad para que saliera finalmente este proyecto fue también que como nosotros somos una comunidad muy virtual pero también somos una comunidad que hay muchas feministas también hay muchas o sea somos solo mujeres para el 8M para nosotros era muy importante también poder hacer algo dijimos bueno las mujeres se están tomando la calle las mujeres las compañeras trans también se están tomando la calle tomémonos nosotros las calles desde nuestro lugar como maperas y desde el espacio virtual que nosotras tenemos habilitado ahora mismo en el que nos podemos encontrar y poder vincularlo como decía Miriam con el tema de Wikipedia es porque si no producimos conocimiento y visibilizamos también lo que estamos haciendo nosotras no lo hacen por nosotras tampoco entonces lo hacemos y fue como una de las primeras grandes alianzas que logramos con una organización grande también para poder trabajar este tipo de datos ahora siempre que vamos a un taller o invitamos a las personas a que participen también del proyecto de las calles de las mujeres lo hacemos de la mano con las compañeras de Wikipedia y es como una fuerza muy poderosa que ellas también tienen como el mismo afán y el mismo activismo alrededor de la producción de conocimiento que nosotros tenemos alrededor de los mapas y bueno y lo de La Habana también rápido muchas de las calles tienen nombre de santas y para nosotros si bien somos una colectiva laica dijimos bueno pero igual siguen siendo mujeres que estaban en la historia independientemente de entonces bueno por eso muchas de las calles o sea muchas ciudades dicen bueno si tienen un montón de mujeres pero finalmente lo que tiene Santa María Santa Ana Santa Rosa Santa Julia Santa Rita o la Virgen de Algo entonces todavía siguen faltando muchas mujeres hoy en día las compañeras de Costa Rica también están apoyando muchísimo este proyecto y están en comunicación ya con el Instituto de las Mujeres en Costa Rica para empezar a presentar una política pública municipal de San José para poder sumar calles que son numéricas que tengan nombre de mujeres entonces es como un gran aporte también que está pudiendo dar otra cosa también importante que hoy te olvidamos mencionar es que si una ciudad no se encuentra bien mapeada y no tiene esos datos del nombre de las calles eso no se puede hacer entonces es un vínculo entre tener una ciudad bien mapeada con sus nombres de calles segundo vínculo tener datos abiertos tercer vínculo crear esto entonces todo tiene una relación realmente interconectada ok bueno después del terremoto aquí en México hubo un par de cosas comenzamos a hacer también un mapeo después de los terremotos de Chiapas y de Oaxaca en el cual se agregaron miles de datos dentro de todas las zonas afectadas en Chiapas y Oaxaca y bueno cuando seguíamos mapeando todo eso sorprendió el terremoto de la Ciudad de México que también faltaban un chorro de datos cuando pasó estos mapeos que fueron súper colaborativos dentro de México y el mundo de hecho decidimos también hacer un proyecto de hecho tuvo este proyecto un grant para hacer un proyecto post mapeo y mandar a un par de estudiantes a la zona afectada de Oaxaca y que por medio de herramientas también abiertas hicieron una especie de Google Street View pero con datos abiertos para poder ver en qué se habían convertido las zonas cómo había sido la reconstrucción y también se quedara ahí plasmado dentro de las imágenes esto es una imagen de Mapillary o de Open Street Camp que se ve a la izquierda donde se mostraban todas las construcciones también demolidas o también afectadas y ahí está Benny que fue la persona que fue a esta región entrevistando personas también porque queríamos detectar si había habido casos de violencia de género en la zona de Oaxaca nuestra primera apuesta sobre esto era para poder hacer como un enlace entre los albergues informales y casos de violencia de género que hubieran ocurrido post desastre sin embargo cuando ya una va a trabajar a terreno directamente y se empieza a dar cuenta de que las lógicas en la comunidad son distintas muchas mujeres no fueron a los albergues muchas mujeres se quedaron en sus casas finalmente entonces tratamos de darle un giro como dijo Miriam de hacer como un estado o sea hacer un relevamiento del estado de situación que había en términos de la recuperación temprana y no temprana que hubo posterior al sismo y ahí a raíz de eso fue que fotomapeamos cuánto habrá sido creo que fueron como 700 kilómetros de fotomapeo hay como 16 mil o 17 mil fotos de altura de calle para poder ver en el momento en el que teóricamente ya debería de haber como una integración más grande con el tema de la recuperación y poder también relevar los relatos y los testimonios de las mujeres para nosotros fue súper importante porque ellas también como que no registraban muchas de las lógicas que se sucedieron después del desastre como ah bueno nosotras igual si bien somos grandes motores económicos de la comunidad no nos están poniendo atención en el sentido de que cuando vamos a solicitar la ayuda pero entonces va el hombre y el hombre viene X entonces como que logramos entablar unas discusiones con las mujeres que fue súper interesante no solamente para hacer el mapa dentro de lo que comentábamos hace unos momentos tenemos como tres vertientes la parte generar la comunidad para que cada vez más mujeres creen datos espaciales dentro de OpenStreetMap otra es la parte de networking y esto aquí tiene mucho que ver hemos hecho un evento en cada un pre-evento se puede decir en cada lugar que hemos sido dar conferencias o charlas desde bueno Tanzania hace un año estuvimos él y yo este año estuvimos en Heidelberg en Bucarest Detroit muchos lugares en donde hemos visto que crear un pre-evento en el cual también invitamos a las mujeres a que sean parte de Geochicas explicamos un poquito qué hacemos ha hecho un posterior evento dentro ya del congreso o conferencias mucho más abierto y colaborativo porque es una como bienvenida que ha hecho que más mujeres también estén colaborando también en conjunto para ser más presentes simplemente este año es algo que tenemos que nos preocupen mucho es que había mujeres que nunca habían presentado súper capaces no sé geógrafas por ahí hay una mayoría programadoras de todo que nunca habían dado conferencias en eventos a nivel global y este año si recuerdo bien 15 como se dieron charlas que eso es para nosotros impresionante porque ya están muy seguras de dar una charla cuando antes no se atrevía ni siquiera a meter un papel para poder levantar la mano de decir quiero dar una charla en un evento global no solo fueron charlas en eventos nacionales de ellas o locales sino que lograron aplicar a irse a otros países a dar sus experiencias y todo que es como muy muy fuerte para muchas que tal vez nunca habían viajado muchas que nunca habían estado en conferencias muchas que tampoco conocen al resto de las personas que generalmente estamos en los entornos de conferencias entonces como que no es un llevarlas de la mano sino que es un acompañarlas en ese caminito nuevo que están emprendiendo para contar sus experiencias y eso empezó gracias a Miriam empezó ese proyecto en nuestro primer año que nos fundamos bien ahí Miriam invitando a las birras este sí ¿querés este? sí también algo que que queremos que están en parte de esta formación es compartir conocimiento cada quien en su propio tema en su propio ámbito somos expertos en algún tema en el grupo tenemos gente que es geóloga programadoras tenemos geógrafas este oceanógrafas por ahí biólogas entonces todo eso ha hecho que tanto gente dentro del grupo y también aliados que también han dado cursos se comparte el conocimiento y hemos dado un chorro de cursos como los de Carto como los de Street Map como los de Cujis y también participamos en dar también algunos talleres cuando tenemos oportunidad y bueno también se usa la UNAM en la revista de la UNAM hace un año tanto en la televisión de la UNAM como en el ejemplar de verano que también se enfocaba en mapas también ahí nos hicieron una entrevista súper súper padre y bueno creo que eso es todo si olvidaba algo se le puede apoyar ahorita pero aquí estamos aquí nos pueden también seguir en Twitter en redes sociales y cualquier duda que tengan cualquier cosa que gusten también aportar o apoyarnos invitamos a que nos contacten muchas gracias gracias fue una presentación súper completa vamos a tener tiempo para entrar en los detalles de muchas de las cosas muy sugerentes que nos han comentado ahorita le damos la palabra a Oscar Elton hola yo no traigo una presentación pero como quieran yo soy analista de datos en una organización que se llama DataCivica DataCivica surge hace casi cuatro años y la idea con la que surgió era como acercar los datos que existían a más personas muchas veces por más que estaban los datos abiertos ahí disponibles era como un reto un poco técnico para la gente poder utilizarlos o entenderlos cruzarlos con otros datos etcétera y después por cuestiones como de coyuntura la organización se fue especializando en temas sobre todo como de violencia actualmente de hecho acabamos de presentar por ejemplo un modelo para predecir la probabilidad de encontrar fosas clandestinas en municipios donde no se han observado ahorita dada ciertas características de los municipios y tenemos otros proyectos DataCivica tiene como tres ejes principales que es por un lado el desarrollo tecnológico y desarrollo de software por el otro lado como la generación de contenido y el análisis de datos y el tercero es la capacitación a sociedad civil y a otro ramo que nos interesa mucho a nosotros es dar capacitaciones sobre todo a periodistas el periodismo de datos creemos que es algo que como que ahora todo el mundo quiere hacer o está haciendo pero creemos que es muy importante que se haga también desde lugares con conocimiento no es nada más salir a citar datos del gobierno sino que también se puedan hacer investigaciones como más profundas a partir de datos existentes Muchas gracias por esta presentación una de las cosas que vimos ahorita también con esta diversidad de perspectivas es que todos ustedes usan pues estas estrategias de generación de datos de uso de datos de validación de datos diferentes y yo creo que en esta ronda a mí me encantaría escuchar justamente una reflexión sobre sobre las sobre todo qué han logrado pero también qué dificultades han encontrado en el camino de generar estos datos de validarlos ya un poco las compañeras han hablado mucho de eso pero sí me gustaría como profundizar un poco en esa parte y complementando esta pregunta de la validación uso y generación de datos como qué estrategias en el ámbito tecnológico por un lado han han ustedes usado para desarrollar sus plataformas y bases de datos conforme a los problemas que van encontrando y ya en un momento posterior hablaremos un poco como de las necesidades sociales los contextos de incidencia y los resultados digamos en la en contextos específicos que se derivan de sus de sus trabajos pero vamos a enfocarnos en esta segunda ronda justamente a estrategias tecnológicas de uso generación y validación de datos geográficos por favor entonces si quieren empezamos otra vez por Adrián sí igual este déjenme pensar cómo le podríamos hacer si quieren ahorita le damos la palabra a Adrián y ahorita en la ronda de ellas le damos la palabra a esta otra colectiva para hablar un poco de esa parte ¿vale? Ok me cuesta un poco de trabajo pensar la diferenciación entre los métodos de verificación y los actores con los que se está realizando la cartografía colaborativa pero bueno voy a intentar concentrarme en hablar exclusivamente de los métodos de verificación de la información que se va generando a partir de la obtención de datos nosotros bueno el trabajo urbano que yo he realizado como decía que tiene estas tres vertientes por un lado el mapeo de acompañamiento colaborativo en defensa de los bienes comunes que se realiza en el contexto de geocomunes por otro lado la cartografía que he realizado que realizo en relación con pues con las afectaciones directas que he tenido yo como ciudadano que enfrenten estos procesos del tsunami inmobiliario y en tercer lugar como este interés más académico por conceptualizar lo que corresponde al tsunami inmobiliario los métodos de verificación en estos tres ámbitos están plenamente relacionados con la forma en la que los mapas se vinculan en cada uno de estos tres ámbitos es decir digamos un mapa un mapa realizado en términos de los problemas de desalojos el problema de desalojos que mapeó geocomunes en 2017 unos meses antes de que ocurriera el sismo ese mapeo de desalojos que estuvo circunscrito particularmente al centro histórico y a la colonia Juárez bueno digamos se verifica en cuanto este material se presenta se discute y se se inserta en el proceso de la lucha contra los desalojos particularmente en el centro de la ciudad en este caso específico del tema de los desalojos lo trabajamos con un par de periodistas que estaban independientes que estaban trabajando y haciendo el seguimiento de los desalojos justamente en esta zona nosotros realizamos un taller de cartografía participativa en donde las personas que querían visibilizar la dimensión espacial del problema que estaban enfrentando de manera conjunta toda esta información la tradujimos la traducimos en un mapa y esa base de datos la compartimos con estos periodistas que al verla como ellos tenían esa experiencia directa de haber ido a cada uno de los desalojos pudieron contrastar la información que se generó durante el taller y decir a ver este es el mismo que este este está repetido falta este etcétera entonces de esa manera fue que el mapeo de los desalojos fue verificado fue a partir de una alianza con unos periodistas que estaban elaborando ese mapeo y de los primeros 100 desalojos que logramos obtener durante el taller de cartografía en el mapeo final en el que publican estos periodistas en una nota en 2018 salen nada más 50 desalojos es decir se depuró la base de datos se aseguró que no se repitiera ninguno y ahí viene un problema cartográfico complejo en el tema urbano que es como mapear un desalojo sobre un inmueble sobre el que existen múltiples propiedades es decir sobre departamentos entonces eso es todo un tema porque de pronto sobre un edificio por ejemplo el edificio Gaona podemos ver un proceso de despojo sistemático desde hace 20 años en el que han ido desalojando uno por uno a cada uno de los habitantes de este edificio entonces bueno se presentan diversos problemas en la representación de los procesos que bueno pues muchas veces y hay que recordar esta frase yo siempre comento un poco en broma que es el mantra del cartógrafo al que le piden ser siempre más detallado en sus mapas pues nunca hay que confundir el territorio con el mapa el mapa no es el territorio entonces siempre el mapa va a ser una representación simplificada de algo que se quiere visualizar y en este caso en el tema de los desalojos pues uno imaginaría que el tema de los desalojos está siendo avasallante y está expandiéndose de una manera muy amplia por toda la ciudad y el mapa pues no refleja necesariamente eso el mapa que resulta es un mapa que muestra los desalojos que se pudieron sistematizar y políticamente a lo mejor no sirve de la manera en la que se estaba imaginando puesto que se esperaba una explosión de desalojos por todos lados el mapa a veces también muestra cosas que no estamos muy a gusto de ver el problema de los desalojos está también muy localizado el problema de los desalojos no es un tema que pudiera aglutinar en torno de sí a las grandes masas como para ocuparlo como una herramienta como para ocupar esta cartografía como una herramienta de organización política fundamental en el tema de los desalojos nos dimos cuenta que había que ir digamos el mapeo de los desalojos nos condujo a realizar otro tipo de mapeos que sí permitan efectivamente mostrar una dimensión mucho más amplia que permita aglutinar diversas resistencias el tema de los desalojos no fue inmediato había que incorporar el tema de desalojos a un tema mucho más grande y ese tema es el tsunami inmobiliario entonces esa es la cartografía que estamos realizando bueno en la que he estado trabajando en los últimos tres años y en la próxima participación entonces amplío el tema más bien de cuáles son los actores con los que se está participando y en algún momento más adelante me gustaría también hablar de la metodología de investigación cartográfica que se está utilizando que se ha estado desarrollando para atender a esta diversidad de problemáticas nada más lo dejo como un apunte me parece que es muy importante en cualquier trabajo cartográfico en cualquier trabajo de representación cartográfica tener muy clara cuál es la metodología de investigación cuál es el sustento digamos a lo mejor es demasiado pronto decirlo pero sí creo que es necesario tener un sustento teórico de cómo es que se está enfocando la cartografía para tener resultados siempre mucho más ambiciosos de los que originalmente uno se plantea normalmente uno quiere mapear todo y efectivamente pues prácticamente todo puede ser mapeado pero de pronto si no se tiene clara una estrategia de mapeo ordenada uno se puede perder entre la gran cantidad de datos que se pueden mapear y entonces el mapeo puede perderse un poco gracias chicas quien quiere pasar muchas gracias a Nayeli y a geochicas que nos brindaron un poquito el espacio y se los agradecemos mucho pues antes que nada y de forma breve les comparto que Geobruja surge en el 2014 y surge ante una necesidad personal y política en un momento crítico para nosotras en términos políticos al tener pues varias de nosotras venir de diferentes procesos activistas y nos tocó vivir un sexenio el año pasado terrible y Geobruja surge como una respuesta ante la violencia de estado ante un contexto de desaparición forzada de siete feminicidios al día en ese momento ahora son diez y de criminalización de la protesta entonces Geobruja en 2014 lo que hace es vincularse con colectivos y con organizaciones con las que varias de nosotras habíamos trabajado con nuestras tesis de investigación como San Salvador Atenco el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra la Coordinadora Nacional en Defensa del Río Toyac en San Pedro Atlapulco también entonces al tener ese vínculo con pueblos en resistencia y con organizaciones que estaban protestando contra la gentrificación de la ciudad decidimos como geógrafas juntarnos y hacer algo entonces pues nuestra primera digamos vertiente política es la geografía radical anarquista trabajamos desde tres enfoques básicos apoyo mutuo cooperativismo y redes autogestivas nos basamos principalmente en las geografías anarquistas de Elisio Reclu y de Piotr Kropotkin y de otras y otros geógrafas y geógrafos anarquistas y justamente como una crítica entre que a veces no hay estos espacios dentro de la academia lo cual agradecemos este tipo de proyectos y espacios porque se cierran mucho las puertas y no no tienes como esta figura institucional de asociación civil o de o no no se acciona si no tienes los fondos entonces decidimos hacerlo todo de manera totalmente autogestionada y vincularnos a estos procesos y proyectos políticos siempre vinculados o sea siempre como en ese tejido de diálogo con otros proyectos entonces bueno somos nueve me aparece que citar es un acto feminista y como tal en la práctica feminista que tiene Jeobrujas siempre nos parece importante nombrarnos entonces Julia Marquez es una de las integrantes que es una experta en análisis de datos y en estudio y mapeo del feminicidio y de Julia estamos aprendiendo todas todo el trabajo político en torno a hacer críticas sobre cómo se usan los datos y cómo se se plasman y se hacen investigaciones entonces ella es muy crítica de cómo se utiliza en términos de la violencia feminicida y luego Adriana bueno Julia está aquí en el doctorado de estudios latinoamericanos y recientemente fue parte de la organización de un evento en Ecuador sobre justicia y feminismos y luego tenemos a Adriana Cantarell que está acá en el posgrado en geografía que ella está trabajando en geografías feministas y justamente este mapeo que hace dentro de Ciudad Universitaria sobre la violencia que se vive la violencia de género y por ahí hemos trabajado hicimos unos talleres de mapeo con Giovanni que nos invitó con sus estudiantes de antropología un recorrido por toda Ciudad Universitaria para hacer un análisis territorial de un espacio de violencia y bueno Valeria Zunza que también es geógrafa ella pertenece a la red Radical Geographies de la revista Antipode y de todos estos vínculos de anglosajonas que con ella recientemente que fue a Grecia pudo tener un diálogo con justas estas posturas críticas ante la violencia de Estado y ante el avance del fascismo que se está dando en América Latina y en otras partes del mundo y bueno Valeria aparte tiene un plus que nos trae a Geobrujas que es la danza tiene un colectivo que se llama Janín y con ella trabajamos mucho mapeo del cuerpo a través de la danza terapéutica y de otras alternativas como para romper con solo la visión tradicional de la cartografía y hablar de las cartografías emocionales como algo súper importante para entender cómo percibimos el espacio y las ciudades a través del cuerpo y tengo bueno pues aquí está Frida y ahorita les dice qué hace Karina Flores que también ella está en la UAM en el posgrado en estudios de energía en gestión del agua y aquí viene un otro bloque de Geobrujas que es el análisis de la geografía ambiental y de los mapeos de defensa del territorio entonces aquí entrarían Esperanza González y Gabriela Fener que está en San Cristóbal de las Casas y que también tiene todo un trabajo desde la geografía histórica donde a partir de la cartografía participativa que ella colabora en otro colectivo que se llama Estepa Geobrujas hace un diálogo y recientemente en octubre del año pasado organizamos también el encuentro del taller cartográfico donde nos juntamos varios colectivos de Costa Rica de Colombia para discutir las metodologías que estamos utilizando en defensa del territorio y también sobre estas nuevas metodologías de contramapeo o altermapeo que es la mirada crítica a la cartografía tradicional luego está Nadia que Nadia ella trabaja desde la teoría queer y el arte y la performatividad pero tiene un proyecto muy bonito que también ha sido una aportación en aprendizaje con Geobrujas que es trayectorias así lo encuentran en Facebook trayectorias visuales mapeos de lo cotidiano entonces Nadia lo que está haciendo ahorita es haciendo capacitación y redes con todos los faros estos proyectos culturales de la Ciudad de México haciendo mapeo comunitario en cada uno y capacitando a talleristas y bueno pues por último cabe mencionar que bueno yo trabajo geografía ecofeminista justamente vincular algo que nos ha faltado desde la mirada crítica también en los feminismos romper con la visión antropocéntrica y entender que la categoría de ciudades sustentables es totalmente falsa si existiese esto sería acumulación por despojo serían ciudades como Santa Fe que concentran una riqueza y extractivismo del agua y de los recursos para que ciertas personas dentro de las ciudades tengan calidad a un costo muy alto o sea la crítica que también estamos planteando de geobrujas es que nos hace falta tener una postura todavía más crítica de los discursos hegemónicos en torno al desarrollo sustentable porque realmente la ciudad nos está despojando a quien no podamos pagar por un producto orgánico super elitista y por agua entonces esto es en general lo que geobrujas digamos que agradeciendo mucho y admirando mucho el trabajo de geochicas de geocomunes agradecemos mucho tener ese vínculo porque justo lo que brevemente ahorita Frida va a compartirnos es que hay algunos ejes que trabajamos el primero es el primer eje que trabajamos es gealfabetización para nosotros gealfabetizar es enseñar aprender a hacer y a leer los mapas y es la línea principal que trabaja geobrujas la gealfabetización la segunda es la cartografía participativa siempre con un enfoque feminista crítico y sí radical porque creemos que es necesario ir a la raíz de la problemática de la desigualdad del género y en el mapeo del cuerpo pues específicamente hay muchas metodologías la principal que utilizamos es desde la educación popular que son metodologías que vienen de Argentina desde los iconocracistas del GAC que es el grupo de arte callejero y de estas metodologías que se utilizaron en los contextos de dictadura en los contextos de denuncia para escreachar a los espacios de los agresores lo retoma geobrujas en el momento político del sexenio pasado y el antepasado que tuvimos muchas compañeras y compañeros detenidos y que vivieron por alguna lamentable razón violencia del estado entonces así es como se conforma geobrujas y se construye bajo una emergencia de lo que del poner el cuerpo en la defensa del espacio y decidimos hacer críticas de quienes lo estudian desde adentro o sea desde una lejanía hacia el escenario donde se está viviendo la mayor confrontación en este caso con el vínculo que hemos establecido con defensoras ambientales y activistas en Ciudad de México y en otras partes y pues finalmente comentarles que buscamos vincularnos con otros proyectos no nos interesa como tener un trabajo individual casi no hemos publicado mucho tenemos pocas publicaciones porque han sido hacemos más publicaciones más alternativas como los fanzines a lo que sea como más directo de imprimir y darlo en el metro o en el espacio público porque a veces sentimos que los grandes journals o las grandes revistas están muy alejadas de la realidad y queremos nosotras estar directamente con la sociedad con las comunidades y a veces tenemos este sentir incómodo donde ciertos espacios de investigación o académica los sentimos elitistas entonces finalmente pues bueno el vínculo fuerte que les vamos a compartir ahorita es con el colectivo Gladys Armijo de Chile con Geocrítica de Ecuador con Territorio y Feminismos que está entre México Uruguay y España y con Arangurando Alemania digamos que son los otros colectivos que están haciendo mapeo totalmente autogestiva a raíz del pasado encuentro en el que también estuvo Adrián de Geocomunes del encuentro de geografías autónomas vimos la necesidad de fortalecer estos vínculos del trabajo que hacemos sin fondos del trabajo que hacemos como decían hace poco hace una intervención en nuestro tiempo libre ante todo lo demás entonces pues les paso aquí a Frida Hola yo soy Frida mi trabajo en la geografía está ligado al paisaje el estudio de paisaje pero igual con una perspectiva crítica con el ordenamiento territorial comunitario que muchas veces se ve desde arriba un poco lo que se comentaba en la mesa anterior y pues pensando que el paisaje puede ser también como un vehículo para el ordenamiento territorial desde abajo y bueno como Geobrujas piensa que la geografía debe estar afuera en las calles y debe ser como de todos y para todos para todas decidimos como aprovechar este espacio también para hacer como la denuncia de lo que está pasando en la región latinoamericana entonces queremos retomar el trabajo del colectivo de geografía crítica del Ecuador ellos hicieron un mapa del paro nacional del día 7 entonces pensando que las cartografías colaborativas también pueden servir para llenar estos huecos que se necesitan en la protesta social para generar estrategias de seguridad ellos hicieron a través de las redes sociales un seguimiento de dónde estaban las barricadas dónde estaba la resistencia dónde eran como los sitios donde ya había habido denuncias de represión los cercos militares y que son mapas que se hacen a través de estas plataformas colaborativas que cualquiera que está en la manifestación pueda hacerlo tienen este mapa y que es del día 7 tienen otro del día 8 están en su página y tienen además un análisis espacial de la resistencia protesta social y represión vividas en Ecuador del 7 al 14 de octubre y justamente van mapeando las zonas de protección que se pueden como reconocer para manifestarse las que no o se hacen como llenan los mapas en las redes en línea en la nube con información que está pasando al momento y que sirve como estrategia para los movimientos sociales tenemos también del colectivo Gladys Armijo un mapa que es de todo Chile y pues vienen los cacerolazos la represión policiaca bien hay acá bueno ahora no se ve pero vienen como las barricadas los centros de tortura que se están implementando clandestinamente y es información que no va a estar nunca dada por el Estado obviamente y que de alguna manera entonces nos sirve para poder como visibilizar todo eso que en los medios oficiales se está como cercando bueno aquí es como solo el colectivo de geografía crítica hace la invitación desde su página de Facebook a hacer como la colaboración en el mapa directamente ahí está el vínculo pueden seguir la página y ellos se están actualizando de hecho ahora no traemos el mapa pero tienen un mapa de los muertos por represión por el terrorismo de Estado en Chile entonces están situando los asesinatos y bueno un poco también pensando en que son cartografías que se hacen desde la gente de a pie que podemos ser geógrafas o no también nosotros quisimos colaborar con una infografía de las movilizaciones que está habiendo en América Latina entonces un poco también para darle este sentido regional o sea nosotros también estamos ahí en México vienen políticas muy similares económicas que nos van a afectar y bueno entonces esa fue como parte de nuestra colaboración pensando que la cartografía puede ser útil para la resistencia creo que me están censurando no es cierto pero sí pues sí me escuchan ¿no? pues prácticamente no es censura no es cierto sí pues eso hola sí pues ya queríamos compartirles esto este es un mapa que no está terminado porque además justamente en la inmediatez de lo que está sucediendo o sea qué difícil es como mapear lo que está sucediendo en el momento porque estábamos Carla y yo así como ya está listo vamos a subirlo a la red y de pronto revisamos las noticias y era así como Olivia también se levantó Uruguay y fue así como ya pues vamos a ponerlos pero al final queremos justo actualizar este mapa con todo lo que está pasando durante octubre o sea esto es solo el mes de octubre pero pues en eso ¿no? es de pronto difícil poder como congelar en un mapa lo que realmente está sucediendo siempre hay cosas que se quedan fuera pero bueno al final también estos esfuerzos vimos que en las redes tuvo como mucho se compartió un montón porque también pues creemos que justo lo importante de hacer cartografía colaborativa es que la gente dimensiona o dimensionamos dónde estamos ¿no? en qué lugar estamos y qué es lo que está como alrededor y a partir de eso las decisiones que tomemos pueden ser como muy distintas ¿no? y ya gracias ¿no? muchas gracias ahorita vamos a retomar varias cosas si este está censurando ¿eh? bueno a ver Oscar ¿sí me oyen? bueno desde Data Cívica en realidad nosotros no no generamos datos como como tal hemos participado en algunos como colectivos de igual de organizaciones el último me parece que fue la red rompe el miedo en las elecciones en estas últimas elecciones federales junto con artículo 19 y otras otras organizaciones que se dedican a la defensa de periodistas lo que se hizo fue georreferenciar justamente como ataques a periodistas que estaban cubriendo las elecciones ¿no? nosotros hicimos como todo el desarrollo tecnológico de eso y con base en esa experiencia yo creo que gran parte de la validación de los datos del crowdsourcing recaen en la confianza interpersonal entre las personas también ¿no? no solo eso sino también nos tocó en algún momento participar en verificado 19 en la parte del sismo ¿no? y también ahí se veía que todo el flujo de información y la corroboración de información estaba recaía demasiado en la confianza interpersonal que tenían las personas que estaban en el campo con las que estaban recopilando los datos con las que estaban publicando las fichas de lo que se necesitaba ¿no? y por el otro lado creo también nosotros no hacemos un uso como tan intensivo de los mapas ¿no? sino más bien lo que sí estamos usando mucho son datos geográficos ¿no? que creo que también es algo súper importante que es un complemento a otro tipo de datos como datos sociodemográficos ¿no? y datos geográficos ahorita me estoy refiriendo a cosas quizá como de infraestructura sobre todo en contextos de violencia como por ejemplo lo que más estamos trabajando últimamente que son fosas clandestinas ¿no? es muy importante ver el contexto en el que se están encontrando las fosas clandestinas no sólo el contexto socioeconómico o político sino también el espacio donde se están encontrando ¿no? un ejemplo por ejemplo a partir de datos oficiales que publica el Inegi nosotros construimos muchas variables por ejemplo sacamos no sé cuántos caminos de tierra y cuántas carreteras federales pasan por un municipio en particular ¿no? qué longitud tienen ¿por qué? porque para poder llegar a un lugar donde vas a hacer una fosa necesitas un camino para poder entrar y salir ¿no? vemos también como qué porcentaje del territorio del municipio es utilizado por o es una zona urbana ¿no? entre más parte del municipio sea una zona urbana factiblemente o posiblemente menos probabilidades tienes de tener una fosa ¿no? porque no tienes pues espacio donde hacerlo ¿no? en muchas partes del mundo y estamos viendo cómo hacer eso nosotros también se utilizan imágenes satelitales ¿no? porque lo que haces es ver lugares donde haya como tierra suelta etcétera porque eso pueden ser indicadores de que ahí va a haber fosas ¿no? ahora esto es un ejercicio que nosotros estamos haciendo pero obviamente en la parte más como de la validación y el uso que se le tiene que dar yo creo que es muy importante que no se llegue con este proyecto por ejemplo y se le diga al gobierno o bueno ni siquiera es el gobierno el que está buscando las personas lamentablemente a las familias como a este municipio tiene más probabilidad que encuentres una fosa que tienes que buscar porque en realidad creo que el conocimiento aquí es al revés las familias son las que saben en dónde tienen que estar buscando ellas saben qué características tienen las zonas donde hay y ellos nos dan nos pueden dar mucha más información sobre qué es lo que podemos nosotros meter a los modelos estadísticos que estamos utilizando y entender desde nuestro lado que también todo lo que estamos generando es un insumo más para ellos o sea ellos no van a dejar de salir a buscar a sus familiares hasta que nosotros les digamos busca aquí o busca allá porque nuevamente eso no es ni siquiera nuestra intención entonces yo creo que es muy importante justo todas estas variables como el contexto geográfico y espacial para poder entender no sólo las dinámicas sociales sino en el contexto de violencia son muchas veces también como variables que te pueden dar una mayor o menor oportunidad de hacer alguna de estas cosas me pasa como con la mesa anterior que resulta difícil sintetizar como hacia dónde seguir pero igual seré disciplinada y vamos a seguir con con los temas que planteamos en la guía para la discusión igual tú eres tu nombre Carla Carla vente para acá también bueno una de las cosas que nos van a llevar a hablar con más extensión y que de alguna manera es como la pregunta cierre antes de pasarle el micrófono a nuestro público es nos han planteado muchas cosas muy interesantes acerca como de los contextos de incidencia las estrategias cada uno de ustedes es muy diferente algunos tienen una base como mucho más digamos virtual otros tienen una base más comunitaria pero sí me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes qué necesidades sociales están identificando en cada uno de sus contextos de incidencia como fundamentales en el corto y mediano plazo para el ámbito ciudadano lo que nos interesa un poco es justamente cómo estos usos de la tecnología van a incidir en escenarios futuros en el corto y mediano plazo y justo en este dilema de cómo se democratizan los datos geográficos cómo se apropian por ciudadanos evidentemente si estamos hablando de esto es porque los datos expertos evidentemente no tienen la incidencia que deben de tener pero cómo abrimos estos canales de diálogo y cómo digamos facilitamos este proceso de apropiación ciudadana de los datos geográficos por un lado pero también del uso de las tecnologías cívicas porque sí son dos cosas diferentes una cosa es el uso de los datos y otra cosa es el uso de plataformas geotecnológicas y digamos el desarrollo y el uso de estas tecnologías cívicas para propósitos específicos cuáles son entonces estos escenarios desde su punto de vista en el corto y mediano plazo desde las posiciones y las posturas que cada quien tiene pues Adrián si quieres empezamos contigo igual hay la oportunidad para hablar de las metodologías bien efectivamente el gran ámbito de la cartografía colaborativa que es en el ámbito en el que más me desenvuelto que es bueno una reconceptualización de lo que es la cartografía colaborativa distinta de la idea de darle una aplicación a una persona y que mapee desde su individualidad lo que él está percibiendo como parte de una colectividad más allá de ese tipo de cartografía colaborativa lo que o de esa noción común de cartografía colaborativa anclada a una aplicación el tipo de cartografía colaborativa que hemos desarrollado en la que ha participado es más bien a partir de diálogos cartográficos en este caso entre el técnico por así decirlo y la persona que está necesitando más que la persona el movimiento la organización social el pueblo el barrio la colonia que está enfrentando un proceso en el que está viendo mermada su vida y requiere o está de acuerdo en que una herramienta cartográfica podría fortalecer su proceso de resistencia o incluso participar de una manera activa en una estrategia de defensa de su territorio eso es a lo que le llamamos cartografía colaborativa en el mediano y en el corto plazo cómo esta cartografía colaborativa puede vincularse con esas necesidades sociales que están ahí y cómo la cartografía colaborativa tiene esa ventaja de rellenar huecos que de otra forma son imposibles de llenar es decir existe toda una como lo comentaban las geochicas en el tema del género es clarísimo cómo existe toda una porción de la realidad que no está siendo representada puesto que existe un sesgo de género ocurre lo mismo en términos de si pensamos los sectores de la sociedad como en términos de empresas estado y ciudadanía existe un instituto nacional para la cartografía es decir una visión de estado existe un INEGI que cartografía el país y que sólo está representando una parte de la realidad existen cartografías empresariales que normalmente no alcanzamos a ver las tienen más bien guardadas son de las que hablaba en la otra mesa por ejemplo Manuel Llano esas cartografías que cuestan y que quien no tiene 19 millones de pesos para acceder a esos datos pues simplemente no está ahí entonces la cartografía colaborativa me parece que tiene todo un ámbito muy amplio al menos de la tercera parte de la realidad que no ha sido plenamente mapeada y ahí por ejemplo vuelvo al tema anterior del mapeo de los desalojos que iniciamos con la necesidad que en el corto plazo tenía el movimiento urbano popular específicamente la unión popular revolucionaria Emiliano Zapata de identificar en dónde cuál era la dimensión espacial de los desalojos no nada más para visibilizarla sino para visualizar una estrategia que permitiera enfrentar esa problemática que estaba afectando a múltiples personas ellos tenían muy claro desde esta perspectiva de la ciudadanía desde esta perspectiva del movimiento social de un movimiento social además que ha influido durante más de 30 años en la planeación urbana una planeación urbana que además no está reconocida esa parte de la planeación urbana en la que participa el movimiento urbano popular desde la academia y desde el estado y desde el sector empresarial curiosamente se le llama la urbanización informal o la urbanización descontrolada o la urbanización no planificada negando precisamente esa parte de planificación popular le llaman urbanización popular alternativa a algunos de estos movimientos ellos tenían a corto plazo digamos la necesidad de enfocar a los desalojos pero necesitaban un mapeo mucho más amplio que les permitiera entonces elaborar una estrategia contra ellos y en ese sentido ellos sin ningún temor a equivocarse marcaron la agenda de lo que un mapeo a nivel metropolitano debía de tener ellos tenían clarísimo que debía de mapearse por ejemplo el plan el programa general de desarrollo urbano que había sido anteriormente descartado por el congreso local en la administración anterior ellos tenían clarísimo que un mapeo desde la ciudadanía debía de tener incorporado esta dimensión puesto que ahí en el programa general de desarrollo urbano estaban plasmados las estrategias tanto del estado como de las empresas para modificar la estructura urbana ellos tenían clarísimo que las fibras los fideicomisos de infraestructura en bienes raíces eran fundamental tenerlos mapeados que es una incidencia directa que tiene el sector empresarial sobre el suelo urbano ellos tenían clarísimo que las fibras también debían de estar incorporadas y que entonces un cruce de la cartografía de los desalojos de la cual ellos tenían de manera colectiva ese conocimiento más el conocimiento de los planes generales de desarrollo urbano que es una incidencia más bien estatal más la incidencia de las fibras entonces podría dar a partir de esos tres cruces una estrategia de defensa el lupres tenía clarísimo entonces desde que nos acercamos con ellos esta visión cartográfica a corto y mediano plazo algo que difícilmente puede o bueno a lo mejor no difícilmente pero ellos digamos ya lo tenían masticado lo tenían clarísimo después de 30 años de estar incidiendo como un actor fundamental en temas de planeación y de creación de ciudad en la ciudad de México de creación urbana en la ciudad de México que es lo que no alcanzaba a ver el MUP el movimiento urbano popular tenía una visión de largo alcance muy amplia sin embargo se podían detectar aún dentro de esta gran perspectiva huecos que ellos no alcanzaban a visualizar para rellenar digamos estos huecos entonces era claro que muchos de los movimientos que no estaban integrados en el MUP también sujetos colectivos aquí normalmente nosotros buscamos mapear las perspectivas colectivas no tanto las perspectivas individuales eso te permite un grado de incidencia mucho más amplia y eso volviendo al tema ese es el giro que nosotros le dimos a la cartografía colaborativa decía la cartografía colaborativa normalmente mapea desde una aplicación una perspectiva individual este otro tipo de mapeo colaborativo para la defensa de los bienes comunes está mapeando las representaciones la representación de las prácticas urbanas de sujetos colectivos y al realizar este tipo de mapeo entonces los resultados pueden ser muy inmediatos y tener una perspectiva a mediano plazo mucho más amplia bueno finalmente entonces para terminar esta reflexión voy a comentar que además del movimiento urbano popular que en ese momento tenía esta visión cartográfica y esta estrategia contra los desalojos existe todo un movimiento urbano mucho más complejo que se va manifestando en múltiples formas y que pudimos de alguna manera tener contacto a partir de este primer acercamiento cartográfico después del mapeo de los desalojos viene el sismo el sismo abre toda una serie de problemáticas urbanas súper complejas en la ciudad que se manifiestan de maneras completamente distintas en cada una de las zonas de la ciudad trabajamos por ejemplo bueno en el tema en la delegación Cuauhtémoc con el tema de la expansión inmobiliaria y los desalojos pero en Benito Juárez más bien el tema era enfocarlo desde la perspectiva de la corrupción inmobiliaria y el daño a la vivienda digna en la delegación Coyoacán más bien se estaba expresando como un tema de expansión y corrupción inmobiliaria relacionado con el tema de la extracción del agua en la delegación Xochimilco se estaba expresando como un tema de extracción de agua y hundimientos por esa sobreexplotación de agua así en cada una de las delegaciones podríamos ir señalando como el MUP era incapaz de incorporar en su agenda política toda esa diversidad de problemas urbanos pero a partir de la cartografía colaborativa con el MUP pudimos acceder a esa diversidad de problemas urbanos y entonces lograr una cartografía urbana mucho más amplia y bueno ya nada más para acabar comento que justamente el concepto que nos sirvió para articular de alguna manera esa diversidad de resistencias fue el concepto del tsunami inmobiliario el tsunami inmobiliario permitía hablar en los mismos términos tanto con Cuauhtémoc como con Coyoacán como con Xochimilco como con Ecatepec como con Texcoco como con Iscal y con Álvaro Obregón es decir con una multiplicidad de movimientos sociales y tomando cada una de esas manifestaciones en las que el conflicto urbano se expresa en todos esos movimientos entonces se genera un concepto que es el concepto de tsunami inmobiliario que entonces permite hacer una cartografía del tsunami inmobiliario que permite articular todos estos movimientos más o menos ese es el sentido de la cartografía que se ha realizado cómo se van utilizando estos datos y estas tecnologías bueno faltaría hablar un poquito de tecnologías no hemos logrado realizar en estos términos aunque ya tenemos toda la información traducirlo a un geovisualizador como si ya se ha logrado por ejemplo en términos de el trabajo cartográfico que tiene esta misma metodología de investigación pero aplicada a la península yucatana ya si se pudo realizar ya una herramienta de geovisualización que sistematiza y concentra toda esta investigación y bueno ese es otro tema de cómo es que el geovisualizador se ha incorporado en la resistencia contra la expansión de múltiples megaproyectos en la península yucatán bueno eso es todo un tema la capacidad que tiene la ciber cartografía en este caso este geovisualizador realizado con código abierto realizado a partir de metodologías colaborativas trascendiendo buscando trascender estas plataformas tecnológicas privativas que pueden llegar a costar como lo comentaba Mónica Tapia hace un momento pues 10 millones de pesos a lo mejor esta herramienta tiene todas las limitaciones o muchísimas limitaciones tecnológicas en términos que una plataforma privativa te resuelve muy rápidamente sin embargo con el uso del software libre y con esta metodología colaborativa todas esas limitaciones tecnológicas quedan realmente vamos a decir pues neutralizadas por la potencia que tiene a partir de la colaboración de la construcción de esta información pues de manera directa con las comunidades que están resistiendo bueno ya ahora sí muchas gracias bueno un poco tal vez la necesidad es corto y mediano plazo que tenemos nosotras como colectiva y Miri también me puede acompañar en esto después al menos un poco desde donde lo estamos problematizando es poder tener una suerte de visión y de lectura de las relaciones sociales en clave al espacio y como esto afecta directamente a las mujeres desde nuestra condición de mujeres compañeras trans también y como esto genera como diferentes combinaciones interpretativas de cómo se van a gestar no solo nuestras relaciones más personales sino como la relación social cultural que estamos con el espacio esa es como la gran necesidad de ponerle esa clave de lentes violetas a cómo nos movemos a dónde estamos paradas por qué estamos ahí cómo se están distribuyendo los espacios donde nosotras estamos atravesando qué movilidad se nos permite y qué movilidad para nosotras está cortada también y la necesidad es esa poder empezar a dar esa lectura de una forma un poco más profunda porque creo que seguimos pensando desde muchos espacios que nos da la academia que nos da situaciones políticas muy neoliberalismo politizante del espacio también por ejemplo de que nos digan no, o sea el espacio es lo dado y es lo que ya está dicho y no hay posibilidad de entablar disputa frente a esto ni siquiera de nuestra condición como mujeres como también interseccionándolo no puede ser una combinación tampoco indígena campesina acceso al agua protección de la tierra y los recursos entonces es replantearnos tal vez esas lógicas con respecto al espacio y sobre el tema de las tecnologías creo que tiene mucho que ver con que si bien por ejemplo se disponibilizan datos y se visibilizan datos cartográficos el tema con respecto a que más mujeres utilicemos tecnologías y visualizaciones y entendamos de datos y visualizaciones deviene de una problemática muchísimo más grande con respecto a que las mujeres tengamos acceso no a ciencias duras a computación a tecnología a ingenierías que creo que puede ser un debate mucho más amplio que no tiene que ver nada más solo con con el tema de la cartografía pero es eso es la brecha cultural de que a nosotras siempre nos dieron la muñequita y no el autito autodirigido no el autito teledirigido por ejemplo y que así de sencillo realmente ya empezar a pensar en no en el reduccionismo del por qué entender que es muy simple el por qué realmente no es que podemos acceder o sea no se nos dejó históricamente acceder a esto entonces para nosotras como colectiva de mujeres no es solamente una dificultad una doble dificultad siendo mujeres para poder acceder a estas tecnologías hay un proyecto que a mí me gustó también mucho cuando presentamos y no es un proyecto de nosotros que se llama MapQibera y aquí entra la cuestión que también hablaba Adriana acerca de los mapas comerciales y también de los mapas colaborativos como son los nuestros ¿no? ¿qué pasa? hablamos hace rato también de los sesgos ¿no? o sea cada mapa va a tener un sesgo en base a quién produce los datos y también quién aporta la parte económica también para crear un grupo de gente que va a ser un mapeo en el caso de mapas comerciales hay compañías como Google como Here como TomTom que ellos también finalmente tienen su propia agenda entonces ¿cuál es la agenda de Google Maps? la agenda de Google Maps es crear un chorro de información geospacial y el día de mañana que puedan hacer comentarios ratings en sus plataformas para eso también genere clics que cada clic es un ingreso para ellos no es su plataforma de negocios entonces ellos en todo caso ¿qué van a mapear? van a mapear lo que va a generar ingresos ¿no? que son un restaurante un hotel un lugar histórico es lo que van a mapear y se van a olvidar de lo demás porque finalmente no va a generar un tipo de ingreso hacia la empresa entonces en ese ejemplo que les quería comentar de MapKibera casi siempre bueno no tenemos aquí los slides pero pensemos que tenemos este mapa y en vez de ver todos esos como colorcitos tenemos nada más dos líneas y yo llego con la gente y le pregunto ¿ahí qué ves? ¿en este mapa qué ves? solamente hay dos líneas o sea no dice ningún nombre no dice nada más y hay gente que dice no pues es una calle hay gente no pues creo que es un río ok perfecto y ahí ¿cuánta gente crees que vive en ese lugar? una, cinco, diez tú dime un número ¿no? y cuando ven esa línea que genera como su imaginación hay gente que me dice viven ahí cinco personas viven ahí es un pueblo muy chiquito que viven solamente diez casitas ok entonces les digo ok ese es un mapa de Kibera de Google Maps ahora vamos a ver lo que en realidad está ahí de repente ya ponemos una imagen de lo que es en realidad y es el slum ¿cómo se dice? asentamiento informal más grande de Nigeria entonces de repente vemos que es el lugar donde se mostraron solamente dos líneas viven cuatro millones de personas que para un lugar para un mapa comercial pues no le importa mencionar ahí que existen esas personas entonces hace varios años un grupo de personas decidió darle empoderamiento a la comunidad local de Kibera y decirles vamos a enseñarles cómo mapear todo eso para que ustedes creen el propio mapa de su lugar y también le den mantenimiento al mapa porque un mapa es una imagen que tiene que estar todo el tiempo en constante movimiento y con nuevas cosas entonces este proyecto que empoderó a la gente para hacer ese tipo de datos creó miles de datos entonces ya se veía un mapa comparado con el que describí en un principio lleno de casitas así por todos lados casititas así se veía ojalá lo puedan buscar después para que vean lo que estoy describiendo se veían mezquitas se veían escuelas se veían salas de este cómo se llama que se reunía la gente era un mapa impresionantemente denso comparado con el mapa comercial que no le importaba tener ahí ningún modelo económico ¿qué pasa? gracias a eso se pudo traer agua potable se pudo traer luz eléctrica se pudo traer escuelas también que pudieran apoyar a que más niños pudieran y niñas pudieran ir a tomar clases y también evitar que esa gente acabara como pandilleros o de otra forma entonces se trajeron actividades también culturales se tiene un ballet ya esta zona cosa que si nosotros no estamos en un mapa mostrando que ahí existimos somos invisibles hacia los demás y se la toma decisiones cualquier dato creado en un mapa puede ser mejorado y también cualquier dato que agreguemos va a ser algo extra para tomar una decisión en pro de una comunidad que vive en ese lugar si nosotros decidimos en base a dos líneas decimos no pues ahí para qué se llevar agua potable y drenaje ahí no vive nadie que se la reglen como puedan si de repente vemos que ese mapa en realidad son cuatro millones de habitantes en una pequeña población ¿cómo se llama? que está olvidada es cuando ya podemos apoyarnos entonces eso es un cambio radical de ser invisible a poder saber cómo planear para que esa gente tenga también oportunidades como tuvo otra población alrededor por ejemplo si cambia mucho la cuestión social con respecto a una opción u otra mostrándole un mapa que existe una población una comunidad bueno desde la perspectiva del trabajo que nosotros hacemos sobre todo con cosas de derechos humanos creo que una de las de las de las grandes problemáticas que existe es justo la actualización de los datos y no solo la actualización sino la desagregación que existe de los datos ¿no? y bueno en segundo término la parte de la tecnología creo que justamente una buena parte de data Civeca está como enfocada hacia tratar de impartir capacitaciones hacia más personas ¿no? ¿para qué? para que cada vez más gente tenga acceso a los datos tal y como nos los están dando ahorita en este momento que muchas veces no es obviamente lo ideal ¿no? pero pues creemos que al menos en el corto plazo eso es algo de lo que puede pues ayudar tal vez como a mitigar un poco esta brecha de conocimiento que hay entre las personas que saben más cosas técnicas de las que no ¿no? y al mismo tiempo creo que también ha habido un gran avance tecnológico ¿no? digo nosotros usamos mucho R y Python y cosas por el estilo que son pues de uso abierto ¿no? pero o sea yo me acuerdo hace dos o tres años trabajar un mapa en R era sumamente complicado pero tenía varias cositas en las que te tenías que fijar ¿no? y creo que justo también como la conversación entre no solo bueno más bien la conversación entre distintas partes y desarrolladores de tecnología ha permitido que se puedan ir integrando cosas de un programa a otro ¿no? por ejemplo ahora ya en R hay un paquete que te permite utilizar cosas de QGIS en R directamente ¿no? entonces es mucho más bueno al menos para gente que ya está acostumbrada a utilizar cierto tipo de programas tener la posibilidad de hacer todo lo que cuando lo tenías que hacer lo tenías que hacer en otro lenguaje en el lenguaje que ya estás usando creo que es muy valioso ¿no? Bueno sobre qué necesidades hay en el ámbito ciudadano la ciudadanía pienso que necesitamos ampliar la mirada sobre las narrativas cartográficas porque existen existen a través de múltiples enfoques y de múltiples metodologías y creo que la tradicional es solo mirar al espacio absoluto ¿no? o sea ubicar puntos en el espacio creo que es lo más sencillo que sabemos hacer la mayoría desde un celular pero es importante pasar a las siguientes metodologías que se han planteado a lo largo de la historia y de los posicionamientos en la geografía ¿no? entonces es pasar de ese espacio absoluto también entender el espacio relativo y hacer esas relaciones entre un punto y otro y esas diferencias y también entender el espacio como una producción social que es otras metodologías ¿no? como plantea la geografía crítica ¿no? de la acumulación por el despojo del centro y la periferia de cómo se están construyendo el norte y el sur ¿no? y las ciudades siempre con una desigualdad socioespacial y después también plantear dejar de mirar solo el espacio desde arriba como somos geógrafas y geógrafos todos poderosos y ubicamos y decimos y generamos esta mirada jerárquica y colonialista sobre el territorio creo que también hay que regresar a entender el espacio como una construcción social desde esta vertiente humanista y el espacio como una percepción social donde es justo a través de las percepciones sobre el entorno que podemos crear otras narrativas cartográficas mirando la parte creativa imaginativa y que han surgido nuevas metodologías de geografías emocionales y de otras cartografías que es cierto que todavía no son muy aceptadas por llamarse a esto es postmoderno o es New Age o hay muchas críticas en aceptar estas nuevas representaciones cartográficas siento que nos hace falta ampliar esta mirada y bueno que aprendemos sobre la apropiación de los datos y sobre el uso de las plataformas cívico-tecnológicas creo que creo que en Geobrujas estamos en este reto de aprendiendo R y Phyton difícil nos está costando algunas estamos entrando en esto otras manejan muy bien otras plataformas tecnológicas y creo que todo el tiempo hay que estarnos renovando y no todo está repito soy un poco reiterativa con esta parte crítica pero no todo está aquí yo les recomendaría acercarse a los espacios autogestivos el Rancho Electrónico que es un hackerspace que es muy bueno en la Ciudad de México que dan cursos maravillosos que los consiguen tienen su página de internet ranchoelectronico.org tienen su Twitter o sea es un proyecto totalmente autogestionado que está totalmente promoviendo talleres y cursos de todo esto de todos estos softwares que van como en la vanguardia la verdad y luego están medios comunes que también está en la Narvarte también tiene su página Facebook todo esto y que medios comunes también está utilizando otras metodologías audiovisuales y estéticas para hacer otro tipo de representaciones en cuanto a infografías y cartografías entonces yo creo que hay muchos proyectos que hay que mirar más allá de lo que nos ofrece bien los institutos y las universidades hay que articularnos ahorita mucho más con todo esto y cerraría con que pues es importante revertir la pirámide dejar de mirar como de arriba hacia abajo y regresar es hacerlo al revés yo creo que nos hace falta caminar las calles veo que nos hace falta retomar todas estas metodologías del espacio y ver que están habiendo proyectos muy buenos aquí hay unos maravillosos data cívica geochica geocomunes todos son importantes ninguno es mejor que otro simplemente son diferentes metodologías que nos amplían la mirada y nos ayudan a tener una mejor apropiación de la información y de la representación de la misma y cerraría con que una mirada algunos proyectos como This is Not an Atlas este no es un atlas que es de orangutango que pudimos conocerlo así que está en línea y que es maravilloso porque es un proyecto de 40 no recuerdo bien Adrián si eran como 40 42 proyectos de mapeo en el mundo de representaciones diferentes no comunes en el sentido tradicional de la cartografía sobre cada contexto cada país creo que hay que mirar esas otras maneras de hacer cartografía entre lo lo tecnológico y entre lo estético creo que van de la mano aprender software pero va de la mano seguir utilizando el papel y el lápiz me parece que el papel y el lápiz sigue siendo algo muy político y muy importante de seguir haciendo esa relación y con eso cerraría Muchas gracias no voy a aguantar las ganas de hacer comentarios y voy a abrir el micrófono porque tenemos más o menos unos 15 minutos antes de cerrar la sesión entonces no sé si alguien quiera hacer preguntas o comentarios y también si hay alguien de nuestros seguidores en línea que tenga preguntas o comentarios entonces no sé si en público quiere empezar no empiezo yo y yo no pago Hola yo también vengo de la plataforma 066 como Adrián pero soy una enviada anónima estamos preparando actualmente una serie de talleres para vincular a la gente a la creación de mapas y quería preguntarles es una inquietud de todo el equipo cuál en su experiencia como colectivos o como organización consideran que es una herramienta poderosa para vincular la participación colectiva con la organización porque digamos que nosotros como colectividad ya estamos convirtiéndonos en una pequeña organización y siempre surge esta necesidad de seguirse vinculando y tenemos algunas estrategias de comunicación digital algunas estrategias de reuniones vecinales etcétera pero siempre está esta duda de las estrategias de comunicación y de vinculación con la con la colectividad un reto pero en nuestra parte yo creo que tenemos dos formas de comunicarnos tanto la interna como la con la externa y hemos visto que hay herramientas que de alguna forma a veces como que tienen comisión para traer comisión aquí lo que ha funcionado para nosotros es tener un grupo de Telegram en el cual cuando seas disponible participas y cuando no pues dejas de participar y tratar de hacer comunicación entre las que somos como cofundadoras eso también ha ayudado como a coordinar y en la parte externa trataríamos siempre de comunicar mucho en Twitter que creemos es una plataforma como muy sencilla que podemos dedicarle tiempo y también cada persona que tiene sus redes sociales también que recomparte todo eso y en cuestión también de vínculos físicos hacemos los pre-eventos que es también un vínculo súper fortalecido que también luego se sigue como creciendo de alguna forma lo que comentábamos de cuando hay alguna conferencia ciclo de conferencias o algo hacemos algo antes para que se conozca la gente y ya después de eso ya como se hace el vínculo desde el inicio de ese tipo de eventos bueno en data cívica lo que hacemos mucho también hay talleres que duran seis meses o etcétera pero algo que hacemos también son esta cosa que le llaman meetups que es algo como muy de desarrollo pero creo que es algo que podría servir que son literalmente como sprints de una hora una hora y media que son abiertos y es como hoy vamos a tratar X tema y el chiste pues es promoverlo son gratuitos etcétera entonces pues puede llegar quien sea y creo que es un buen espacio como para rebotar ideas ¿no? Muy bien ¿alguien más tiene una duda o comentario? Si no porque yo tengo varias Bueno a mí una de las cosas que se me hace increíblemente sugerente de todo lo que se ha conversado aquí es el asunto de las nuevas narrativas se los cuento un poco como por no tengo certezas tengo muchas hipótesis en la cabeza respecto a eso ¿no? no lo sé hay un hay estudios recientes que muestran justamente como los procesos como de apropiación de conocimiento tienen mucho que ver con la forma en la que las personas se generan narrativas sobre esas cosas la memoria el aprendizaje todo va como en torno a la formación de ciertas narrativas en la mente de las personas ¿no? y lo hemos visto mucho aquí en otros eventos en el caso de cartografía que las cartografías que tienen elementos emocionales justamente son cartografías que suelen llegar como mucho al corazón ¿no? o sea llegas a la persona comunicándole un proceso espacial a través de cartografías emocionales donde hay símbolos poderosos o colores poderosos o sea como diferentes combinaciones estéticas donde tú comunicas a través de la cartografía pues estos elementos ¿no? entonces una de las cosas que pasa con nosotros cuando hacemos cartografía que tiene que ver con riesgo ¿no? que es un tema por ejemplo que a mí me interesa particularmente pero muchos de ustedes han construido elementos que tienen que ver con riesgo o con alguna forma de vulnerabilidad porque todo el asunto de género por ejemplo son cartografías que manifiestan formas de vulnerabilidad en el espacio por decirles algo ¿no? o sea pero todos han hecho digo las fosas clandestinas ni se digan ¿no? o sea todas estas cosas son de alguna manera cartografías de diferentes vulnerabilidades y entonces una de las cosas que a mí me gustaría como explorar en el futuro y que es parte de la razón por la cual ideamos un evento de este tipo era justamente porque queremos aprender de las experiencias del uso de otros lenguajes y entre ellos obviamente el lenguaje emocional en la cartografía me parece que es una cosa que bien lo han mencionado no ha sido suficientemente explorada pero que además tiene un potencial político muy importante porque una de las formas en las cuales nosotros enganchamos ciertos mensajes y creamos mensajes entre nosotros que nos permitan tomar decisiones en contextos sociales específicos tiene que ver con justamente contar historias a través de mapas también se mencionó en la mesa anterior lo que pasa es que se mencionó como muy por encimita pero en esta mesa se ha tratado de una forma directa o sea como este asunto de las historias de la gente este digamos cuando están reflejadas en la cartografía pues tienen un efecto social totalmente diferente lo platicábamos la semana pasada que hubo un encuentro de gestión integral de riesgos y muchas de las críticas que se hacen por ejemplo a este concepto pues es que realmente ya ha sido apropiado como una forma de legitimación de pues de estas de estos discursos como del norte o sea de vamos a generar resiliencia en las ciudades cuando realmente son cosas que no tienen mate lo que pasa en nuestras calles sin embargo una de las cosas que sí mencionaba uno de los especialistas es que cuando tú cuentas o tratas de generar de esta manera colaborativa la información sobre riesgo de desastre si no es algo que la gente tenga en su vida cotidiana pues nunca ni le va a interesar ni va a contar las historias ni va a tomar alguna decisión respecto a eso entonces quizás un poco a mí me gustaría si alguien tiene algún comentario respecto a alguna experiencia en particular donde justamente se hable de estas de estas cartografías más emocionales de el contar historias hay algunas experiencias que ustedes ya han mencionado como esta experiencia de iconoclasistas ¿verdad? de Argentina que usan mucho la justamente los ejercicios de iconografía para hablar de resistencia social y todas esas cosas pero a mí sí me gustaría un comentario quizás un poquito más extenso de la experiencia que tengan ustedes respecto a cómo introducir narrativas historias y quizás emociones dentro de la cartografía y cómo eso genera efectos distintos en el uso de esta y en la apropiación de esta en contextos específicos a mí en base a eso se me ocurre un poco dentro de OpenStreetMap hay una otra de alguna forma línea se puede decir que se llama Humanitarian OpenStreetMap esta línea surgió de hecho a partir de los terremotos de Haití en 2010 y de alguna forma dentro de OpenStreetMap tenemos el mapeo de cada quien a su ritmo lo que te guste tú vas a mapear la parte del mapeo humanitario es un mapeo organizado dinámico enfocado y de esto va a depender que la ayuda pueda llegar a una población afectada que acaba de tener un terremoto que acaba de tener un deslave y quedó la gente sepultada huracanes tifones todo ese tipo de cuestiones entonces si aquí entra una narrativa muy importante también de emociones porque a veces queremos ayudar ¿cómo ayudar? de repente salían los hashtag pray for a ver manos a la obra ¿qué se puede hacer para esa gente? de alguna forma surgió también la parte de voluntarias y voluntarios digitales de alguna forma mapeando áreas que no estaban en los mapas y que a través de poner tanto puntos líneas como polígonos tú sabías que podías dirigir una ayuda a que la gente en vez de recibir la ayuda en tres días llegara la ayuda en ocho horas y podías salvar a una persona con tus datos entonces creo que estas cuestiones que hacen también como esa diferencia en crear un dato para un momento en específico también hace la diferencia y así se mapeó lo de Haití y también fue lo del mapeo y bueno a partir de ahí ha habido muchísimos mapeos el mapeo también de Nepal en el cual también no existían datos había una iniciativa en la cual se iban a crear datos para Katmandú pero pues obvio no había dinero no hay nada y había como gente que estaba interesada lo sorprendió el terremoto y a través de miles de voluntarios en su computadora en su casa se hizo un mapeo remoto para poder apoyar toda la población de Katmandú y se definieron gracias a eso tanto refugios se dirigió a la Cruz Roja para que llegaran ayudas y también se salvaran más personas de este como se llama de cuestiones más trágicas entonces creo que esto ha hecho que también mucha gente haya dicho que no hace falta que yo esté ahí para poder ayudar a una población que está sufriendo un riesgo o una catástrofe puedo hacerlo desde mi computadora en mi casa y algo puedo aportar media hora a una hora puedo aportar esa narrativa de ayuda en el corto plazo también creo que ha enganchado a mucha gente como a mí al menos dentro del proyecto de OpenStreetMap ya global creo que también otras experiencias una compañera de nosotras Selin que es otra de las fundadoras de Geochicas tiene una experiencia sobre la creación de una metodología sobre cartografía relatos de violencia en las calles que se llama Calles Violetas que lo que tratan de hacer es como una metodología que parta a través de relatos de audio sobre la percepción que tienen las mujeres tanto de forma individual como en materia colectiva cuando andan en la calle y cómo se sienten al atravesar diferentes trayectos entonces eso es como que te genera otro tipo de cartografía con otro tipo de relato con respecto a cómo te es frente al espacio y hay otras experiencias también el gobierno de la ciudad de Buenos Aires también hizo un mapeo de movilidad urbana cotidiana con mujeres en la Villa Lugano que sería la Villa 20 que es una lo que sería una villa que sería informal frente a las políticas de catastro y demás pero una villa muy formal porque hace 20 25 años que existe ahí entonces para ellos eso es su barrio y su casa y eso todo y se hizo un mapa también de relatos sobre cómo se sienten las mujeres al momento de transitar su barrio hay otros en Paraguay estamos yo veo en Paraguay en Paraguay hicimos hace poco también como un relevamiento de la memoria de un barrio que recién está formalizándose como barrio y que lo que quieren hacer con esto era relatos auditivos para que lo contaran las personas que venían trabajando en el barrio hace mucho para mejorarlo y también relato fotográfico para poder tener como una suerte de como de línea base cómo estaba su barrio ahora con respecto a las políticas barriales que estaban queriendo proponer para el mejoramiento mismo del barrio más adelante y contar con eso como una base entonces creo que son tematizar ciertas tematizar los mapas también los carga como de otro significado y de otros símbolos que no necesariamente son esos símbolos dados de ni del polígono ni del nodo ni de la línea que te habilitan a otras historias y a recursear otras o sea como otras cuestiones y bueno yo creo digo esta historia no es de mapas pero fue algo muy emocional que pasó en DataCivic hace unos dos años tuvimos la experiencia el registro nacional de desaparecidos que existía no tenía los nombres de las personas entonces tú descargabas una base de datos y únicamente tenía ciertas características edad nombre estatura etc y lo que hicimos un poco fue sistematizamos un algoritmo para hacer consultas a otra plataforma que existía de Secretaría de Gobernación y con base en un directorio que hicimos del registro civil y de padrones de beneficiarios etc reconstruimos los nombres de las personas que estaban en esa base entonces de hecho le nombramos a ese proyecto personas no renglones haciendo referencia a que cada renglón en la base de datos en realidad pues estaba refiriendo a una persona y creo que justo como el proceso de generar esos datos acompañados de familiares y de otras organizaciones pues como que cargo de emociones ese proceso y esa publicación pues bueno brevemente les comparto las metodologías que trabajamos en Geobrujas creo que la primera siempre es mover el cuerpo sea lo que sea así sea y pasar a computador a hacer una cartografía trabajamos nosotras con los sentidos hay una metodología que construimos entre todas entre las nueve fue bien bonito fue hace dos años en la Guamistapalapa para un taller que dimos de cartografía de la percepción ambiental de la Ciudad de México y a raíz de esa luego hicimos otra en Morelia en el taller de creación cartográfica y luego la aplicamos también con Antipode con la escuela de Geography of Justice en fue en el Museo de las Culturas del Mundo fue en el Centro Histórico y ahí fue bien fuerte fue bien fuerte porque se tronaron todas era un grupo de puras extranjeras y extranjeros o sea de Estados Unidos de la India de Colombia o sea de todos lados también había una chica de Corea y ha sido creo que yo la verdad he aprendido mucho en mis compañeras porque yo solo estudié un diplomado en danzaterapia pero Valeria que es la que tiene muchos años trabajando en la danza y Nadia que es terapeuta aparte de ser geógrafa es terapeuta da masajes sabe muy bien como el trabajo y el guiar cierto tipo de metodologías y Adriana también estudió biodanza y también esperanza a la práctica creo que algo que nosotras valoramos mucho es que antes de estudiar el tema del cuerpo o de trabajar los temas que son a veces muy dolorosos y te atraviesan cuando estás en las redes estás constantemente sintiendo y te atraviesa el cuerpo la violencia y las noticias y los medios y te saturas entonces creo que algo que nosotros trabajamos es que antes de mapear primero trabajamos los sentidos y lo trabajamos desde sonidos paisaje sonoro aromas aromaterapia respiración profunda son las diferentes metodologías que utilizamos casi siempre dependiendo del tipo de grupo al que trabajemos son con lo que iniciamos el gusto por ejemplo generalmente llevamos semillas y las semillas de cacao a veces es algo que damos para cuando estamos trabajando ciertos temas de violencia sobre todo con mujeres y en metodologías feministas y el teatro de la oprimida que es justo a partir del movimiento y a partir de representaciones sobre la ciudad es como podemos soltar muchas cosas y después pasar a mapa entonces siempre antes de hacer un mapa y siempre antes de hacer una cartografía nosotras trabajamos sobre los sentidos creo que es algo que es como una de nuestras principales metodologías y entre nosotras trabajar también la parte emocional y tener procesos de contención de hecho estamos en uno próximo porque a veces hay tensiones la colectividad es muy difícil es muy difícil y la comunicación también entonces hace poco tuvimos un retiro en Malinalco y fue muy necesario porque necesitamos sacar muchas cosas que cargamos entre la presión de todo la economía la academia los estudios la familia y luego llévate eso a ser activista es muy complicado creo que sería raro que ninguna colectividad tuviera crisis creo que lo más normal es tenerlas y tener diferencias son parte de la construcción colectiva y el último mapeo que hicimos en la UACM Tezonco fue a raíz del asesinato de un estudiante y también fue fuerte pero fue muy bueno al final tenemos mucho el ejercicio del apapacho siempre este abrazo conjunto siempre de hacer un taller siempre y también en Chiapas con un diplomado de estudios feministas en el SESMECA fue también un reto porque eran muchas todas mujeres activistas grandes teóricas investigadoras y de repente también cómo logras tocar a grandes personajes o personas que tienen mucho conocimiento del tema y hacer que dejen un poco lo racional y se vayan un poco más a lo emocional eso es muy difícil muy difícil creo que los espacios más difíciles han sido estos los que son como más estructurados dentro de la razón dentro del pensamiento el poder llevarlo a lo emocional antes de hacer un mapa entonces creo que hay una gran diferencia cuando realizas una cartografía sea en papel o sea en computadora antes hacer un ejercicio de remoción de los sentidos creo que es creo que es algo que les aportaríamos en este sentido nos ha funcionado y creo que sí da una diferencia en lo que se arroja Muchas gracias Adrián ¿Quieres un último comentario? Nada más que tal vez las narrativas cartográficas no necesariamente a veces vienen de uno a veces tú puedes poner una narrativa específica en proyectar cierta narrativa pero cuando se apropia alguien de ella pueden pasar miles de cosas entonces nada más como una anécdota en el visualizador de la península nosotros decidimos no mapear a los apiarios puesto que nosotros estábamos mapeando amenazas sin embargo la forma en la que los apicultores se apropiaron de esa información fue bastante interesante es decir sin estar ellos ahí representados ellos vieron se vieron se vieron pudieron verse en un mapa en el que no estaban conscientemente registrados y ese uso de la cartografía desde diferentes narrativas es precisamente lo que la fuerza de la cartografía pues muchas gracias vamos con esto a cerrar nuestro primer coloquio de ciudadanos haciendo mapas antes de pasar al aplauso y toda la despedida y eso la verdad yo sí quiero agradecer mucho a todos los los invitados tanto de la primera mesa como de esta mesa porque yo en lo particular estaba y estoy todavía ansiosa de aprender de sus experiencias o sea creo que una de las cosas que yo admiro mucho en particular de todas las personas que invitamos el día de hoy es el conocimiento acumulado que tienen las diferentes perspectivas en el ciberespacio en la calle en el colectivo y creo que nos hace muchísima falta entender estas otras formas de conocimiento y hacer diálogos epistemológicos entre nosotros entonces yo sí quiero agradecerles gracias a todos y cada uno de ustedes por compartir sus experiencias con nosotros el coloquio se queda en línea nosotros tenemos también política de datos abiertos entonces aquí se queda todo grabado se transmitió se queda en nuestro canal de YouTube igual por si ustedes quieren después compartirlo con sus organizaciones y pues nosotros vamos a créanme a hacer buen uso como de estas experiencias en particular en nuestro proyecto papita estamos tratando de sistematizar justamente como la pluralidad de visiones y a tratar de tender puentes entre todos estos conocimientos y pues una de las cosas que quisiéramos hacer en particular con los resultados de este coloquio pues es obviamente sacar un producto a mí este bueno yo soy académica me encantan los artículos académicos pero no estoy segura de que el formato de lo que aquí se discutió pueda entrar dentro de ese formato pero sin duda créanme que buscaremos el mejor formato posible para poder dar salida a todo lo que se ha compartido aquí y sin duda pues cuando ese proyecto esté ya un poco más formado diseñado se los haremos saber igual para que ustedes puedan poner su palabra y su visión dentro de ese producto pues muchas gracias por haber estado con nosotros también despedimos a la gente que nos siguió en línea fielmente de principio a fin muchas gracias por estar aquí por habernos acompañado por haber compartido sus preguntas y comentarios pues nos vemos en la siguiente gracias 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 aplausos 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 aplausos